Ha habido algunas dudas y bueno, la conexión no era muy buena. Ahora vamos a tratar y vamos a hacer un resumen nuevamente sobre la temática respecto de las contravenciones aduaneras, los delitos y propiamente el contrabando que es una contravención y es un delito también. Bien, entonces para que ustedes vean la diferencia, ustedes saben, creo que están muy al día con lo que pasa con los servicios de impuestos nacionales respecto de los IDFs o los encumplimientos a deberes formales, sus contravenciones, etc. No emisión de factura, no remisión de libros dentro del plazo establecido, la falta de remisión, etc. Acá en la administración aduanera, conforme a sus facultades, la administración va también a establecer un anexo de clasificación de contravenciones que propiamente está en esta resolución del director, ¿ya? Cuyo anexo forma parte indivisible de esta resolución y está dada, ustedes pueden ver en la pantalla, está dada a ciertas conductas de acuerdo a los procedimientos administrativos, ya sea de importación, exportación a los regímenes, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos dentro de la declaración de mercancías para importación, exceptuando las declaraciones de menor cuantía, ¿no? Esas que son inferiores a 2.000 dólares, hemos dicho que pueden ser, pueden tener tratamiento de menor cuantía. En este caso, tienen que superar a las 2.000 dólares y ser importación para el consumo, ¿no? Entonces, acá vemos, miren, recuerdan que la pasada clase hablábamos del procedimiento de importación y hablábamos respecto de algunas figuras contravencionales, como el error de transcripción y decíamos ahí Karen nos ayudaba a dar un ejemplo sobre el error de transcripción y manifestaba en algún caso su desacuerdo y identificábamos la imposibilidad de sancionar una figura contravencional tan compleja, ¿no? Como el error de transcripción cuando puede asistir el dolo y cuando en algunos casos no va a asistir el dolo en la comisión de la contravención. Ahora, por ejemplo, este error de transcripción hoy se ha traducido a la figura contravencional de no consignar información completa, correcta y exacta en la declaración de mercancías. Recuerdan que les dije que el artículo 111 del Código del Reglamento a la Ley General de Aduanas hablaba de la posibilidad de consignar esta información, ¿sí? Y la obligatoriedad de que esta declaración de mercancías al consignar la información tenga que ser completa, correcta y exacta. ¿Y qué pasa cuando no? Recuerdan que les dije que el año 2017 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la figura del error de transcripción porque no había una graduación objetiva de la sanción. Acá, por ejemplo, vemos que ya hay una graduación. Vemos que los incisos A, B y C seguramente la administración los ha considerado mucho más, este, que deben ser protegidos, una información mucho más delicada, una información que quizá revista relevancia, ¿no? Está sancionado con 250 UFB. En cambio, la información que esté en los incisos B y E está sancionado con 150 UFB. Entonces, veamos, a ver, en el inciso A, B, C hablamos de la descripción comercial de la mercancía. Incluye el registro, el formulario de vehículos, de maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, y el de registro de series. Ahora, esta descripción comercial está vinculada, obviamente, a decir, es una computadora, es un lavarropa, ¿no es cierto? Es un horno microondas y una descripción con un número de serie que corresponde, ¿no? Bueno, podemos poner de forma general 100 refrigeradores, ¿no es cierto? Pero tienen que ir sí o sí vinculados a una serie. Cada electrodoméstico, cada maquinaria, tiene que tener una serie. Y esa serie es la que se tiene que registrar. Y en esa serie no pueden emitir errores, porque si no, si existen errores, en un aforo, que es una revisión física de la mercancía, se puede dar como resultado que tal mercancía, por ejemplo, este celular, ese número de serie de celular, no esté vinculado a la declaración. Entonces, prácticamente puede ser una emergencia de algún, accidentalmente, sin querer, ¿no es cierto? No de forma dolosa, pero puede ser que no esté vinculado, no está vinculada la mercancía a la declaración, que es algo que tiene que estar, porque solo se va a considerar nacionalizada la mercancía cuando se cumpla con todas las formalidades y con el correcto pago de los tributos habaneros. Entonces, bajo esa lógica, es necesario que en las declaraciones de mercancía, si ustedes ven, cada refrigerador, cada microondas, cada celular, tiene un número de serie y ese número de serie tiene que estar consignado en la descripción comercial, ¿no? Y si uno omite o se equivoca en la descripción comercial, es una sanción de 250 veces un poco más grave. La posición o su partida arancelaria, ¿no? El hecho de que uno pueda ser equivocado en la posición arancelaria, siempre que esto, obviamente, no alcance un incorrecto pago de tributos. Yo me puedo equivocar en una posición o su partida arancelaria y solo me van a cobrar esta multa de 250 veces siempre que la posición arancelaria no incumba un pago de menos de tributos. Si paga de menos los tributos, entonces, evidentemente, si era 5%, si yo le puse 5% y debía ser 20%, evidentemente, no me van a sancionar y va a ir esto a un procesamiento por omisión de pago o un contrabando si es que no existiría, de acuerdo a la partida, los documentos soporte que debieran existir conforme establece el arancel abonero, conforme lo hemos revisado. Y la cantidad de mercancías también pueden venir con errores. Y lo propio, esta falta de consignación de la información de forma completa, correcta y exacta, está sancionada con 250 UFBs. Ahora, en el inciso D estamos hablando solamente de régimen o modalidad y no puedo haber confundido al elegir el régimen o la modalidad y solo me van a sancionar con 150 UFBs porque no hay absolutamente más daño que el cambio administrativo y un proceso administrativo que tendré que seguir para que me cambie nuevamente a la modalidad que corresponde. Y el tratamiento arancelario o especial, que puede ser lo mismo, no está considerado dentro de los incisos D y E, perdón, no está dentro de los incisos E y está considerado con 150 UFBs. Este tratamiento arancelario o especial está dado simplemente a nombrar algún evento que esté señalado en el anexo, en el arancelado anero, respecto de un tratamiento distinto que se tenga. Ahora, ¿cómo no en este caso hay una aclaración? Dice, el resto de los errores ortográficos y otros que no desnaturalizan el sentido significado de las palabras no pueden estar sancionados. Ahí ya, por ejemplo, se dan cuenta que se ha hecho una aclaración. Recuerdan que en la anterior clase les hablé de un caso en específico respecto de la escritura de refrigerador que el transcriptor lo había escrito con doble R, así como refrigerador. Eso es un error ortográfico. Ya para el nacimiento del nuevo anexo de clasificación de contravenciones del año 2019, se considera ya que estos errores ortográficos ya no van a poder ser sancionados como antes lo eran. Entonces, el mínimo error era prácticamente sujeto de una sanción. Y esta conducta, se hace la aclaración, que no se va a aplicar al procedimiento de despacho de importación de mercancías de zonas francas extranjeras. Este despacho de importación de mercancías de zonas francas extranjeras nace a raíz del análisis que realiza la administración, un análisis de riesgo sobre las mercancías que ingresan desde zona franca Iquique. Porque en Iquique, la zona franca, todos los vendedores en Iquique pueden poner el valor que uno les pida en la factura comercial, prácticamente como es una zona franca. Y dentro del territorio chileno, prácticamente están exentas esas mercancías para exportación. Uno puede hablar con el vendedor y le puede decir, no me pongas 100 dólares o 200 dólares al celular, poneme los 10 dólares, y uno puede declarar los 10 dólares y la documentación soporte indicando que la factura comercial tiene un monto de 10 dólares y ese monto de 10 dólares será el valor FOB de la mercancía. Algo que es totalmente ilógico y que obviamente, comparando con otras mercancías u otros lugares de importación, no condice. Por esa razón, la administración aduanera ha creado un procedimiento en específico para tratar las mercancías que provengan de zona franca y Iquique. Como estas mercancías, decimos, es de alto riesgo porque precisamente tienen este tipo de incongruencias, tienen este tipo de irregularidades en la declaración y cuando la administración pretende hacer una fiscalización, le pregunta al proveedor o al vendedor en la zona franca y el proveedor y el vendedor en la zona franca jamás le responden. No, porque además es un proveedor que está situado en una zona franca y que tiene absolutamente toda la protección de su estado. Entonces, resulta que estas mercancías prácticamente no pagan los tributos o pagan de menos los tributos y obviamente perjudican la reparación. ¿Sí? Esto, entonces, este anexo de clasificación de contravenciones, estamos hablando de solamente las contravenciones adonegas que se dan dentro de los procedimientos adverentes. Ahí vemos, por ejemplo, el régimen de importación para el consumo, ¿no? Y las contravenciones que tienen sanción especial que ya decíamos son las con sanción directa que casi siempre están asociadas al incumplimiento de plazos. En este caso, al incumplimiento de la regularización de las declaraciones de mercancías en despacho anticipado o inmediato que deban ser realizadas dentro de los plazos establecidos. En este caso, son 100 UFDs. Decíamos, para estas contravenciones con sanción especial o que sean de imposición directa, acá lo dice claramente conforme al artículo 18 del procedimiento sancionatorio de terminación, no tienen un no tienen un plazo para presentación de descargos, ¿no? Por aplicación del artículo 162, automáticamente al código tributario automáticamente se debe emitir el auto de multa que equivale a la resolución sancionatoria y para el decontaje. Es un único que tiene la opción que tiene ahí el contribuyente, el sujeto pasivo o el operador es de presentar una impugnación y una impugnación desvirtuar la aplicación de la sanción, ¿no? Ahí vemos. Acá vemos un procedimiento de nacionalización de mercancías en frontera con el decreto 1.2295 que hablábamos de determinadas mercancías que deben ser nacionalizadas de forma obligatoria en frontera. Se acuerdan de fácil reconocimiento y de amplio volumen. En este caso estamos hablando de también el cumplimiento del plazo de la emisión del parte, aquí estará la agencia despachante, la presentación de mercancías del parte, aquí está la agencia despachante, el despachante de aduana directo, la no consolidación de partes también dentro del plazo correspondiente y ahí ustedes pueden apreciar que la mayor parte de los casos está vinculado al cumplimiento de los plazos, ¿no? Prácticamente esas obligaciones o esos deberes formales que uno tiene de cumplir los plazos correspondientes. Ahí vemos la no consignación o no consignar información completa, correcta y exacta, nuevamente errores de transcripción, prácticamente no, pero para el régimen de exportación. La misma lógica, ¿sí? Cuando uno trata de burlar el tema del valor, el tema del tipo de transacción, cuando uno trata de saltar de posición arancelaria y aplicar una u otra, la administración dentro de los controles aplica prácticamente las sanciones de 150 y 100 UFDs, dependiendo ya la gravedad. Nuevamente se hace la aclaración de que no están alcanzados los errores ortográficos, ¿sí? Se dan cuenta. Entonces, es necesario que lo vayan revisando, tomen muy en cuenta este anexo de clasificación de contravenciones de acuerdo a cómo se va emitiendo absolutamente todas estas figuras contravencionales. A este lado tenemos quiénes son los sujetos obligados a su cumplimiento. En este caso estamos, por ejemplo, dentro de un régimen de depósito de aduana y son las francas. Acá, ¿quiénes serán los operadores? Serán los concesionarios de depósito, los concesionarios de zona franca, ¿no? y ellos adicionalmente como son concesionarios del Estado que prestan un servicio en específico de depositarios de la mercancía de concesionarios y en consecuencia tienen que tener la mercancía durante ese tiempo que se establece, tienen la obligación de consignar toda la mercancía, todos los datos en el parte de recepción, ya sabemos, y el hecho de no consignar totalmente la información o de forma correcta también está sancionado, ¿sí? No adherir un ejemplar del parte de recepción al embalaje de la mercancía que es como debe ser, también está sancionado. Son contravenciones que en específico están dadas a estos sujetos, ¿no? Para los usuarios, para los concesionarios de zona franca, lo propio, ¿no? Lo propio, de acuerdo a su régimen también de zonas francas. Tenemos contravenciones con sanción especial que también está vinculado al cumplimiento de plazo, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo que es plazo es sanción especial, o sea, no tiene procedimiento, ¿no? Acá tenemos el régimen de excepcional, que es un régimen de excepción de viajeros, ¿no? A los viajeros, sobre todo a las empresas de transporte, ¿sí? Cuando no envían la información del manifiesto de los pasajeros de miembros de la tripulación, las empresas de transporte, aéreo, terrestre, etcétera, tienen que emitir, tienen que enviar esta información a la administración aduanera en un plazo. ¿Para qué? Para que la administración aduanera, sobre todo el aéreo, para que la administración aduanera diseñe los controles. ¿Cómo diseñan los controles? Dice, a ver, Fátima Peñalosa, esta persona, ¿no? Mi nombre es Fátima Peñalosa, es la tercera vez que viaja a Iquique en avión, ¿no es cierto? En menos de seis meses, ¿sí? ¿Qué está haciendo? No vive ahí, ¿no? Tiene residencia boliviana, entonces, mejor le haremos, le pondremos canal rojo porque algo debe estar trayendo su equipaje, ¿no? Entonces, abren y el equipaje lleno de celulares, ¿no? Lleno de ropa, ropa nueva, etcétera. Ya van diseñando los controles. Por esa razón, esa información es importante y esa información tiene que llegar con determinada cantidad de plazo, ¿no? Y acá, este, por cada cinco minutos, mire cómo se gradúa esta sanción, cada cinco minutos de retraso, 50 UFBs por cada vuelo y a partir del sexto minuto la sanción es de 250 UFBs, ¿no? Entonces, por cada minuto hasta los cinco minutos, 50 UFBs, cada minuto y a partir del sexto minuto 250 UFBs, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, porque la administración le interesa tener la información rápida. Acá, para el viajero, ¿sí? Cuando tiene una sanción, cuando tiene una multa, cuando no declara en el equipaje, ¿no? si lleva artículos, mercancías que estén sujetas al pago de los tributos aduaneros y que no los haya declarado en la declaración de equipaje acompañado o en el ingreso de divisas. Es un solo formulario. Un formulario de viajeros, declaración de equipaje acompañado y más abajo viene ingreso o salida de divisas dependientes, ¿sí? Y acá, aparte de someter a un proceso de nacionalización de las mercancías cuando corresponda nacionalizarse, debe pagar, ¿no? 50 UFBs cuando el valor del equipaje de los artículos en la declaración sea menor o igual a 2.000 UFBs y cuando sea mayor a 2.000 UFBs 150 UFBs y además somete a un proceso de nacionalización, ¿no? ¿Qué es lo que nos preguntaba creo que Williams en una de las clases de la semana pasada? Decíamos acá debería haber declarado como equipaje acompañado estoy trayendo si supuraba el monto de 2.000 UFBs o de 2.000 dólares ya no era menor cuantía, debería haberse metido a un proceso de importación a consumo normal, ¿no? Con un despachante si quería con una, con él como importador directo, pero debería haber realizado su declaración de importación. Pues no correspondía si en todo caso podía él someterse un proceso de nacionalización cuando no hubiese procedido, cuando la mercancía requiera alguna autorización previa o alguna certificación que en este caso no se la tramitaba. Si los televisores que traían requerían una certificación le faltaba un requisito que vamos a ver cuando veamos la figura de contrabando en unos minutos más se van a dar cuenta que la falta de estos requisitos van a traer van a configurar en este caso la comisión de trabajo. ¿Sí? Acá tenemos un destino especial de las empresas de servicio expreso, ¿no? Courier. ¿No? Entonces las empresas de Courier ustedes saben que también realizan el transporte de mercancías y en todos casos realizan el trámite ¿no? Salvo que requiera una nacionalización obviamente grande ya sea de menor cuantía o sujeta a un pago de tributos que invistan más con un valor o que las mercancías tengan un valor mayor a los 2.000 dólares que en este caso ya se deberían tramitar como una importación normal por aeropuerto ¿no? En este caso las empresas Courier también realizan declaración de mercancías cuando el monto es inferior ¿no es cierto? Y están obviamente hablan de o tratan de este de un servicio expreso ¿no? De ingreso de mercancía Notarán ustedes de que hoy por hoy casi todo llega por aeropuerto casi todo prácticamente ingresa al territorio aduanero este nacional a través de estas empresas de transporte cura acá vemos estamos hablando de las empresas de desconsolidación de carga o las empresas desconsolidadoras que tienen plazos para cumplir de acuerdo al procedimiento y acabamos también con transmisiones con sanción especial para ellas aquí material aeronáutico ¿sí? este eh y algunas contravenciones que están dadas para otros operadores de comercio exterior que no sean ni importadores ni exportadores ¿no? operadores en general prácticamente el numeral cinco ¿no? aglutina a a todos a todos a todos estos este operadores para poder eh eh acoplarlos dentro de estas contravenciones de forma tal y acá que pretende cuidar la administración acá la administración pretende cuidar este el cumplimiento o la entrega de determinada información o el cumplimiento de instrucciones para o dentro de los controles a ver veamos hablan de el incumplimiento a la remisión o entrega de información o de documentación que solicitada la aduana a personas naturales o jurídicas yo estoy inscrita como importadora y la administración aduanera un día me dice es que presentar eh todas tus declaraciones de importación más todos sus documentos de soporte en el plazo de tres días bueno es es parte de mi obligación de entrega de información entonces eh vamos a tener que cumplir si vamos a tener que hacerlo si no lo hacemos la administración nos puede insancionar con 250 o pb en cambio vemos también otra eh eh otra aplicación otra sanción que está dada a la resistencia a órdenes de instrucciones que también puede estar vinculada ¿no es cierto? al cumplimiento de alguna orden como la remisión dentro de un plazo la aclaración dentro de un plazo el hecho de cumplir digamos horarios de apertura de funcionamiento de las agencias despachales de aduana que se yo ¿no? órdenes o instrucciones en concreto que pueda dar la administración cualquiera fuera igual 250 ufb no cumplir con los horarios y días de atención establecidos por la aduana 100 ufb ¿sí? no consignar información correcta en el formulario de declaración de mercancías 150 ufb siempre que no estén alcanzados por la contravención o errores ortográficos ¿sí? al importador estos dos casos son a los importadores en sí ¿sí? ¿no? consignar información correcta completa y exacta respecto a la descripción de las mercancías detalladas en las casillas 70-81 y ahí vamos viendo dependiendo de la modalidad y dependiendo también del tipo de importación que se vaya a realizar ¿no? y esto está dado solamente al importador ¿no? no al despachar ahí vemos también dentro de la fiscalización aduanera posterior vemos de un proceso de fiscalización posterior también cuando el operador no presenta durante el despacho el documento emitido por una entidad bancaria de intermediación financiera regulada por la ASIC que respalda el pago de operaciones de bienes con transacciones superiores a 50 mil bolivianos estamos hablando de la bancarización a ver ustedes ¿qué opinan sobre esta figura contravencional? lo que pasa es que aquí la administración ¿qué está tratando de cuidar? está tratando de cuidar de que bancaricemos absolutamente todo de que el importador que está situado en Bolivia bancarice absolutamente todo ¿ustedes están de acuerdo con que se pueda establecer con que se pueda sancionar al importador o al exportador el hecho de que no se haya bancarizado a través de una entidad financiera regulada por la ASIC los pagos ¿qué dice? a ver Abigail ¿estás? ¿me estás escuchando Abigail? ¿estás escuchando Claudia Zuleta ¿está? Sí licenciado Claudia buenas noches Claudia ¿qué opinas de esta figura contravencional? ¿será correcto que nos sancionen por no pagar a través del sistema bancario las mercancías que compras en el extranjero? yo creo que no licenciada porque muchos creo que piden mercaderías a crédito ¿verdad? y no pagan digamos que la mercadería supere los 50 mil pero creo que les dan plazos para pagar entonces no sería correcto que exista una bancarización porque tengo entendido que para impuestos nacionales cuando es una importación no se necesita bancarizar ¿ya? eso sería de vista licenciada correcto sí correcto o sea toda la razón para impuestos nacionales no es necesario cuando se trata de compras de importaciones no es necesario bancarizar no es necesario entonces ¿qué debería ocurrir? ¿por qué? ¿cuál es la razón? porque cuando uno paga ¿no es cierto? paga la transacción se realiza en Bolivia no se realiza en Bolivia se realiza en el país de origen ¿se acuerdan cuando hemos visto los cinco termos? ¿dónde estaba el vendedor? estaba en China ¿no es? ¿dónde se realiza la transacción? en China en China se realiza la transacción ¿podrá aplicar la normativa boliviana en China? no entonces no es no es obligatorio pero acá bueno hay algunos pagos bueno se realizan algunos pagos a través de su bancario etcétera van bancarizados pero obviamente ya eso responde a una necesidad aparte de la responsabilidad que tenga el importador de cómo lo vaya a hacer y como bien señalas puede ser en pagos ¿no? el primer pago en efectivo puede ser que yo haya viajado a China y haya dado el primer pie en efectivo y no haya dado absolutamente nada o sea entonces se dan cuenta no procede prácticamente la aplicación de todo esto ¿no? esta figura contravencional realmente está como diríamos vulgarmente tirada de los pelos tiradísima de los pelos porque no tienen esta normativa esta norma ¿sí? de bancarización aplica el trayecto de la zona pero las operaciones de comercio exterior son operaciones de comercio exterior son en el extranjero no tienen nada que ver ¿no? y bueno esta es la presentación de timbres de control fiscal con el informe de procedimiento de los timbres de control fiscal que están dadas para los cigarrillos bebidas alcohólicas ¿no es cierto? bebidas energizantes etcétera que ingresan con el pago del ICE ¿no? eso es entonces estas son las contravenciones ahora permítanme a ustedes aclarar ¿cómo es esto? ya a ver fíjense esto es lo que explicaba la semana pasada bueno anterior clase explicaba explicaba las sanciones por imposición directa ¿no? decíamos que carecen de un proceso sancionatorio van a hacer directamente la resolución sancionatoria notificadas con auto de multa solo va a proceder la impugnación si uno paga el auto de conclusión ¿sí? si yo pago aquí me emitirán un auto de conclusión y listo y si uno no paga dentro de los 20 días o impugna ¿no es cierto? el auto de multa se convierte en firme adquiere un grado de firmeza y ya puede ser utilizado para la grabante de la residencia hablábamos también de un procedimiento sancionatorio que está vinculado al procedimiento de determinación que inicia con un auto inicial de sumario contravencional 20 días este perdón este es un procedimiento no vinculado ¿no? el procedimiento sancionatorio justo inicia con el AISC se le da 20 días para presentación de descargos con descargos o sin descargos la administración tiene 20 días para emitir la resolución sancionada dentro de este plazo de los descargos con descargos o sin descargos se puede pagar si se paga la sanción entonces se emite un auto final de sumar ya no se emite una resolución sancionatoria se emite una resolución administrativa solamente que es una resolución final de sumar y contravencional y con eso se acabó ya si se emite la resolución sancionatoria si no se paga se descarga o no se descarga pero este no se presenta absolutamente nada en los 20 días siguientes de la administración tiene que emitir una resolución sancionatoria emite esta resolución sancionatoria y pueden pasar tres cosas uno puede impugnar y si impugna va a seguir su curso y su proceso correspondiente si no impugna y no paga la administración tiene que emitir un auto de conclusión si ah perdón si impugna si no impugna y paga la administración emite un auto de conclusión si no impugna y no paga emite un auto de firmeza también y ya se va a cobro coactivo entonces puede impugnar puede pagar o puede emitir un auto de firmeza y cobrar por la vía coactiva ejecución tributaria en materia aduanera puede existir un proceso sancionatorio dentro del despacho ya decíamos con un canal rojo ya este proceso sancionatorio dentro del despacho inicia con la notificación del canal o eso rojo que es verificación física y verificación documental o puede ser amarillo que es verificación documental ya dentro del plazo en el canal amarillo cuánto tiempo tenía la administración para emitir este la para hacer la verificación recuerdan Mayra Ramírez está Mayra Jocelyn está Tania está hola licenciada buenas noches Tania cómo estás buenas noches qué plazo tenía recuerdas la administración para hacer el control en canal rojo y en canal amarillo con la mercancía recuerda ay no recuerdo bien licenciada pero creo que era 24 horas 24 horas para canal amarillo correcto para canal amarillo sí exacto y para canal rojo para canal rojo 48 horas no recuerdo bien dice muy bien 48 horas 48 horas correcto con las 48 horas dentro de esas 48 horas gracias Tania muy bien dentro de esas 48 horas entonces qué tiene que suceder tiene que haber aforo tiene que haber reconocimiento y la comprobación ¿no? aforar revisar la mercancía cuando es canal rojo cuando es canal amarillo y rojo reconocer la mercancía contrastarla ¿no? con su documentación y comprobarla ¿no? comprobar que sea la documentación que corresponde a la mercancía ¿qué pasa si no hay si hay incongruencias? si hay incongruencias bueno pues entonces tiene que emitirse el acta de reconocimiento para informe de variación de valor ¿sí? que equivale a la vista de K esto si se dan cuenta es un procedimiento vinculado es un procedimiento fusionado va el sancionatorio y va el de determinación va a determinar tributos pagados de menos que también va a aplicar en la sanción ¿qué sanción? omisión de pago si me he equivocado al llenar los datos de la mercancía es incorrecta la información que llena en las casillas que corresponden a la descripción comercial de la mercancía me van a tener que sancionar con una contravención adicional ¿no es cierto? que es la 1-1 establecida en el anexo de clasificación de contravención que hemos visto ¿recordan? todo eso me van a poner en el acta de reconocimiento baja informe de varios celulares van a decir si se ha equivocado usted en la serie de este celular no era esta serie entonces ¿no es cierto? paga una contravención se notifica dentro de las 48 horas o las 24 horas y si no se notifica en ese plazo de acuerdo al procedimiento pero es algo que jamás lo he visto solo dice de forma escrita la administración o el sistema debería liberar automáticamente y debería proceder el despacho la mercancía debería salir de al vecino si uno no está de acuerdo con lo que le dicen en el acta de reconocimiento informe de variación de valor que equivale a la vista de cargo y al auto de sanción de contravencionar cuando corresponde sanción más entonces hay 20 días para que procedan los descargos con los descargos ¿sí? se puede aceptar o rechazar se puede aceptar y pagar y si se paga se levanta la mercancía y sale ¿sí? muchos hacen eso dicen ¿para qué vamos a pelear finalmente? ya bueno me está reparando un 2% más pagaremos ¿no? pagaremos no sé peor que se quede más tiempo en el recinto más gastos con el concesionario cuando a veces ya se pasa en la administración nos repara 5 millones la mercancía no pues entonces en ese caso hay que descargar y si queremos sacar la mercancía porque a lo mejor es mercancía perecedera ¿no es cierto? quiero sacar mis papas noeles que solo son para la navidad ¿qué haré? voy a poner una boleta de garantía una garantía y con esta garantía con la presentación de las cargos o sin la presentación de los descargos la administración adolera en 10 días tiene que emitir la resolución determinativa determinando la existencia de deuda tributaria y la omisión de pago si corresponde y adicionalmente puede determinar si ha existido con probabilidad la condición de alguna contravención como puede ser una de las que les he leído ¿no? no haber presentado de forma correcta la documentación escaneada ¿no? escaneada de forma correcta este el escaneado es borroso ¿no? no se ha presentado alguna documentación de soporte etcétera ¿sí? se va a ir sancionando de acuerdo ¿sí? y también se tienen controles que son juntos vinculados que son controles este durante el perdón finalizado al despacho porque este era durante el despacho este es posterior al despacho puede ser con mercancía o sin mercancía cuando uno ya procede levante de la mercancía y ya está saliendo se está acercando la puertita la administración puede presionar y decir no alto pare ¿no? usted se va a control lleva la declaración y camión vuelve a ingresar al recinto el camión cargado vuelve a ingresar al recinto y vamos a hacer un control con mercancía que quiere decir que nuevamente le van a controlar van a verificar es cumple cumple no cumple ¿no es cierto? corresponde o no corresponde a la mercancía al valor le van a hacer ajustes al valor corresponderá o no corresponderá a la partida ya van a la administración tener sus razones de por qué realiza este tipo de control posterior ¿no? y puede ser sin mercancía cuando tú has nacionalizado después de dos años andas feliz por la vida y un buen día la administración va a tu domicilio y te notifica o te notifica el buzón electrónico te notifica el inicio de un control sin mercancía pero una declaración puntual y sobre esa declaración obviamente estabilita plazo de presentación de descargos y aquí es como una determinación pequeñita es como una fiscalización pequeñita los plazos son más cortitos tiene la administración 20 días para emitir la vista de cargo cuando es con mercancía porque obviamente la mercancía está dentro del recinto y 40 días corridos sin mercancía el plazo para los descargos después de presentar con mercancía no será de 30 días y si es sin mercancía también es de 30 días como toda vista de casa acá cuando hay mercancía como la mercancía puede ser perecedera uno puede necesitar nacionalizarla etcétera voy a cumplir qué sé yo estoy trayendo tela para coser costurar uniformes este para los militares ¿no? y tengo que cumplir un contrato que me han dado ahí debo entregarse el 31 de diciembre bueno entonces voy a tener que poner una boleta ¿no? que acredite o que avale 100% los tributos omitidos y con eso podré sacar la mercancía y seguiré el proceso como les pongo ¿no? y en este caso cuando es sin mercancía obviamente no hay nada que garantizar ni que sacar del recinto y para la emisión de la resolución determinativa como bien dice también el código tributario la administración tiene 60 días calendarios para pronunciarse ¿no? ese es un control posterior este diferido ¿no? con y sin mercancía y en la fiscalización o donera posterior cuando hablamos de toda fiscalización como ya decíamos se admitinan varias declaraciones se admitinan varios despachos puede ser a una agencia despachante o a un importador en concreto con varios despachantes es una una fiscalización grande importante se hace este un procedimiento de este estilo se notifica la orden de inicio de fiscalización y establece el código tributario como también lo sigue el puesto nacional se hace un acta de diligencia se le solicita toda la documentación se emite la vista de cargo con los reparos que correspondan se les da el plazo de 30 días para que presenten descargos y luego de los 30 días con o sin los descargos la administración tiene 60 días para emitir la resolución determinativa con esto se puede ir a impugnación se puede pagar se puede constituir facilidades de pago se puede ustedes saben que se puede impugnar etcétera puede salir se puede pagar también a partir de los 10 días de notificar la visa o antes de los 10 días de la visa de cargo ustedes saben que aplica el arrepentimiento eficaz después de los 10 días de la visa de cargo de notificar la visa de cargo aplicará reducción de las sanciones ¿no es cierto? y conforme se vayan emitiendo los demás actos ¿sí? entonces ahí veíamos que el anexo de clasificación de contravenciones veíamos la pasada clase que hablamos del artículo 186 ¿no? hemos hablado de los errores de transcripción de qué es lo que ha sucedido todo este tiempo este y acá vemos que parte del análisis que se realiza ¿no? parte del análisis que se realiza en este caso se tiene que hablar de siempre la prevalencia del derecho sustancial frente al derecho por mar o sea es decir qué es lo que se pretende qué es lo que realmente está regulado qué es lo que procede de acuerdo a la normativa el anexo de clasificación de contravenciones a la manera como ya les decía el anexo de clasificación de contravenciones como tengo acá en esta circular ¿no? está establecido en función a una graduación de sanciones ya lo veíamos y además este anexo de clasificación de contravenciones está siempre vinculado al hecho de que cada obligación o sea cada sanción cada descripción de la contravención cada acto o actuación sujeta a una contravención es debe responder siempre a la obligación del sujeto pasivo que está en una obligación en una norma de igual o superior jerarquía ¿qué quiere decir? que todo absolutamente todo tiene que tener un respaldo para cuando se nos aplique una contravención por ejemplo presentar la documentación soporte a la declaración de mercancías de manera ilegible ¿sí? es decir ¿dónde está mi obligación a que la documentación de la declaración de mercancías sea legible? ah ya está en el artículo 111 del reglamento a la ley general de demandas que dice que toda la información debe ser correcta completa y exacta ¿no? y además debe ser dada o este debe ser expuesta de manera legible y debe estar acompañada de toda la documentación soporte ah eso dice el artículo 101 sí dice el artículo 101 y dice el artículo 111 la obligación de presentar toda esta documentación soporte que esta documentación sea legible ¿no? entonces ¿qué dice? tengo una obligación que esté en la norma y el anexo lo único que tiene que hacer es reglamentar o regular cómo y por qué me están sancionando no puede irse a otro extremo no puede hacer aparecer figuras contravencionales de las cuales la administración de repente no revista ningún interés alguna vez nos preguntábamos ¿por qué la administración está sancionando esta figura? como en el tema de las aeronaves la lista de pasajeros ¿no? ¿por qué la administración pide la lista de pasajeros? ah no pues pide porque es obligación de ella ver quiénes están en el mundo no no pide por un tema de riesgo ah ya ¿y dónde está la obligación? aquí dice en el reglamento de la ley dice que todas las líneas aéreas deben presentar la información de la lista de pasajeros ¿no es cierto? con una anticipación de una hora antes de la RIP a la a la primera aeropuerto de ingreso al mes ah correcto aquí está la norma entonces sí es una figura contravencional se la puede se puede establecer una contravención y se la puede sancionar muchas obligaciones vienen así pero muchas veces no meritan la aplicación de una sanción porque no reviste una importancia tan relevante para la administración eso es darle un precedente del derecho sustancial ¿no? eso es darle prácticamente o sea ser razonable con la aplicación de las contradicciones y graduarlo obviamente de alguna forma que responda a un interés legítimamente protegido qué interés pretendo proteger el riesgo el análisis de riesgo ¿no? acá la integridad de la documentación soporte de las mercancías ¿sí? es necesario que todas las declaraciones de mercancías tengan su declaración soporte entonces es necesario que estén claramente identificadas ah perfecto entonces procede la aplicación pero por supuesto que procede ¿no? ¿está claro? ¿existe alguna duda adicional? ¿alguna cuestionante? ¿no? hablen ahora o cañen para siempre doctora adelante doctora buenas noches doctora una consulta sobre control diferido ¿cómo se origina esto doctora el control diferido durante el o posterior o durante el despacho doctora? lo vuelvo a explicar no hay problema lo aclaramos está muy bien ya decíamos desde desde la norma supranacional ¿sí? tenemos la obligación como administración aduanera de ejercer tres controles control anterior control durante y control posterior control anterior al despacho durante el despacho y posterior al despacho el control anterior al despacho en Bolivia no está regular no tenemos porque no tenemos la capacidad de digamos controlar absolutamente todos los despachos de todo el mundo que vengan a Bolivia o sea no no podemos todavía nuestra administración carece de esa posibilidad seguramente en un futuro ya lo hará se entrelazará con los sistemas de las administraciones este del mundo ¿no? y bueno operará así como lo hace la Unión Europea pero ahora no en Bolivia no tenemos el control anterior tenemos el control durante el despacho ¿cuándo inicia? ¿cuándo se puede ejercer el control durante el despacho? se inicia obviamente durante como su nombre lo dice durante el despacho ¿cuándo inicia el despacho? cuando la mercancía ¿sí? cuando en realidad la mercancía ingresa a depósitos habaneros ¿qué documento emite cuando ingresa a depósitos habaneros? el concesionario de depósitos ¿se acuerdan? ¿quién se acuerda? ¿la parte de recepción? correcto Nilda muy bien el parte de la recepción con el parte de la recepción ya está nuestra mercancía debe permanecer hasta 60 días en el depósito esperando que se haga cualquier día la declaración de mercancías ¿sí? con la declaración de mercancías ¿qué se hace? se valida con la validación con la aceptación de la declaración de mercancías nace el hecho generador ¿no es cierto? automáticamente nace el hecho generador como nace el hecho generador de acuerdo a la norma se da un plazo para pagar los tributos la mercancía sigue en recinto es prenda aduanera ¿se acuerdan? que hemos visto la primera clase la prenda aduanera ¿cuánto tiempo tenemos para pagar la declaración? tres días tres días correcto muy bien en tres días tengo que pagar ¿y qué pasa cuando pago? el segundo siguiente o ese mismo segundo en milésimas de segundo ¿sí? ¿qué pasa? ¿qué sucede en el sistema? ¿qué sucede? le definen el canal exacto le definen el canal correcto le definen el canal nos notifican el canal rojo amarillo verde verde pase ¿no es cierto? pase señor abra la puerta de salida automáticamente te dan el pase de salida sale la ¿qué pasa si notifican el canal amarillo? presenta documentos ¿no? revisa los documentos ese es un control durante el despacho estamos en el despacho sí o sí estamos con la mercancía en recinto está la mercancía bajo custodia de la administración está con control bajo control aduanero está ahí la mercancía ¿ya? ese es un control durante el despacho si es canal rojo peor todavía porque tiene que haber un aforo adicionalmente ¿sí? que es el aforo la revisión física de las mercancías y de la documentación y su contrastación comprobación este ejercicio que se debe hacer esta parte de la facultad de la administración aduanero es controlar ¿no? ese es un control durante el despacho ¿sí? con canal rojo con un canal amarillo no hay otra forma el despacho avanza y ahí pasa lo que lo que explicar pueden decirle hay observaciones con el acta de reconocimiento presenta descargos no presenta paga no paga se somete a facilidades de pago pone garantía discute impugna y entre tanto sale la mercancía ¿sí? ¿hasta dónde hasta dónde dura el despacho el despacho dura hasta el pase de salida hasta el levante de las mercancías ¿sí? hay un botoncito que la administración aprieta que en canal verde cuando te toca canal verde automáticamente levante y te da hasta la hora de pase de salida ¿sí? te da el levante automático de las mercancías en cambio ¿sí? en el control durante el despacho cuando toca canal amarillo cuando toca canal rojo las mercancías están en recinto y no pueden salir hasta que termine el control ¿ya? si voy a presentar descargos 20 días las mercancías se van a quedar los 20 días va a durar 20 días el despacho ¿sí? voy a la administración va a tener 10 días para emitir la resolución va a seguir los 30 días va a seguir ahí mi mercancía ¿ya? hasta que paguen los tributos se dejen en efecto las qué sé yo las las observaciones que realicen un paro de menos me han encontrado un un error en el llenado ya perfecto pago mi multa ¿no? había habido reincidencia ya pago la reincidencia más el 30% más pago y luego sal me dan con el levante con el levante de las mercancías termina el despacho termina se cierra el despacho y se abre la otra posibilidad se abre el control posterior ¿quién me ha preguntado? Williams me preguntó ¿no? sí doctora sí ya entonces Williams desde el levante se termina el despacho y se habilita la posibilidad que la administración haga un control posterior ahora dentro de las figuras del control posterior tenemos un control con mercancía y un control sin mercancía y una fiscalización abonera posterior todas esas son posterior a ver creo no aquí no tengo la diapositiva ya entonces ¿cuándo inicia? ¿cuándo inicia el control diferido? el control diferido se puede dar desde el levante ¿sí? inclusive en ese lapso que está ahí la mercancía cargándose le dan el levante con el levante el camión puede entrar a recoger al depósito le cargan la mercancía encima cargan la mercancía y sale y aquí hay una puertita para que abran la puertita le dan el pase de salida cruza sale y se cierra ¿lo ve? esta operación desde el levante hasta el pase de salida te pueden notificar un control diferido con mercancía ¿ya? ahí la mercancía va a seguir encima ¿lo ve? va a estar si vos pasas te dieron el levante te tocó canal verde te dieron el levante pero vos no has sacado todavía tu mercancía si te notifican el control diferido con mercancía vuelves a ingresar al reciente descargas otra vez la mercancía y tienes la obligación obviamente de mostrar presentar los documentos etc es como una fiscalización pequeñita a esa declaración ¿si? a esa carga puede venir en tres en tres contenedores en dos contenedores en medio contenedor puede ser carga desconsolidada no sé pero ¿si? te pueden aplicar este control si me entiendes en ese plazo un control posterior sin mercancía ¿si? un control diferido posterior sin mercancía también va a ser puntual se da el levante ¿si? sale la mercancía está saliendo te da el pase de salida puedes notificarte ahí con un control diferido sin mercancía se va a tu mercancía y lo que tienes que hacer es documentar ¿si? o después de dos tres años hasta el término de la prescripción dispensado en la administración puede notificarte un control diferido sin mercancía porque obviamente ya no la tienes ya ingresado al mercado interno ya la has distribuido la has vendido si era para vos ya la has usado etcétera ¿no? entonces pero la administración durante el término de prescripción puede realizar ¿ya? entonces en materia aduanera el control el control posterior se divide en control diferido y en control posterior que es la fiscalización aduanera posterior la falta ¿sí? y el control posterior diferido ya decía tiene sus dos vertientes también sus dos formas con mercancía y sin mercancía y cada una tiene diferentes plazos ahora ¿qué sucede? sucede que como ya les he comentado el canal verde de acuerdo a la norma de acuerdo al reglamento a la ley los canales verdes los canales verdes y amarillos tienen que ser entre el 80% respecto a la cantidad de canales que se han atendido en el mes entonces la administración no puede establecer más del 20% de canales rojos ¿no? entonces si hablamos de un control durante el despacho solamente un 20% en la totalidad va a estar sometido a este tipo de control ¿no? y quizá un poquito más con un canal amarillo pero la mayor parte van a ser canales verdes ¿sí? y si de repente tú traes sardinas qué sé yo provenientes de de Iquique que las has ingresado yo sé que hay un procedimiento en específico pero voy a poner por el ejemplo del riesgo ¿ya? y realizas la operación con una agencia despachante de aduana que el anterior mes le pescaban un contrabando en igual la importación de sardines ¿qué va a hacer la administración? y te tocó canal verde ya no puede ponerte canal rojo entonces te tocó canal verde entonces ¿qué hace? ¿dónde te notifica el control? cuando te dan el levante pero antes de que tu mercancía salga ¿sí? antes de que salga te hacen volver otra vez listo muéstrame señor su CENASAC ¿no es cierto? su certificado de CENASAC muéstrame su su documentación correspondiente muéstrame su su qué sé yo cuánto ha pagado su factura comercial estoy dudando de su valor me parece que no es el valor la mercancía de riesgo hay temporadas en las que ingresan este cuando se cuando hay muchas construcciones sobre todo para invierno que es la época donde no llueve ingresa mucho acero ¿no? para las construcciones entonces viene acero que muchas veces está remarcado ¿no? es acero chino pero que que lo le ponen en los sellos como si fuera peruano y muchas veces hay denuncias inclusive está viniendo el acero peruano con certificado de origen con preferencia arancelaria entonces ¿qué hace? lo ponen en selectividad los ponen a canal rojo y todos los que sean aceros o si se ha salido por alguna razón canal rojo o canal verde los pescan en con un control digerido con mercancía ¿sí? o más tarde cuando la administración tiene más tiempo te programa ¿sí? control digerido sin mercancía aplicar se puede poner de acuerdo al riesgo de acuerdo a un análisis de selectividad y de riesgo ¿está entendido Williams? ¿está claro o tienes alguna duda más? está claro doctora gracias no ¿por qué? ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿no? ya ahora veremos el contrabando el contrabando ¿sí? tiene dos figuras dos formas de ser tiene dos dos formas de aplicarse un contrabando delictual siempre que la cantidad de los tributos omitidos sea mayor a doscientos mil y un contrabando contravencional que sea menor a doscientos mil ¿ya? este tipo de contrabando ¿cómo se define? a ver ¿cómo se imaginan que se define el contrabando contravencional y delictual? Williams te escucho doctora ¿cómo se definirá el contrabando contravencional y delictual? el el contrabando delictual es cuando hay doble doctora confío hola a ver decimos en función a los tributos aduaneros ¿no es cierto? omitidos cuando supera doscientos mil va a ser delito cuando sea inferior a doscientos mil va a ser contravención ¿cómo llegamos a eso? a través de una liquidación acá en realidad el contrabando en sí va a ser una figura dolosa intencional yo quiero introducir una noticia de contrabando el contrabando se puede dar de diferentes formas ¿sí? puede ser un contrabando negro o abierto se lo conoce de acuerdo a la doctrina es ese que ingresa por rutas y horarios no habilitados ustedes han visto a campo traviesa en horarios nocturnos con persecuciones etc y hay un contrabando técnico hay un contrabando que entra a despacho que se somete a control a guanero y que muchas veces pasa el control como si nada puede ser por un tema de conteo de las mercancías cálculares mercancías aplicación de la partida ancillaria interpretación de las notas legales puede ser un tipo de contrabando ¿sí? puede darse puede darse o este uno puede jurar por Dios que está trayendo en su declaración que está trayendo jarrones de cerámica y en realidad está ingresando este células por una mala suerte le toca canal rojo y se abre el contenedor y se encuentra otra cosa algo que no sabechará y si le toca canal verde ¿qué pasa? eureka ¿no ve? la aduana le cree y se da un contrabando ¿sí? ¿me entienden? ¿pero qué les distingue? ¿qué distingue que sea contrabando contravención o contrabando delito? la cuantía de los tributos omitidos si uno omite pagar producto del contrabando una suma mayor a 200.000 UFB automáticamente va a ser delito si paga si el resultado del contrabando los tributos omitidos son inferiores a 200.000 UFB será solamente un contrabando contravencional absolutamente nada más esa es la diferencia ¿y cómo sabemos la cantidad de tributos? ahora sí Williams ¿cómo sabemos la cantidad de tributos omitidos? ¿en función a qué? ¿a dónde tenemos que llegar? ¿cómo tenemos que hacer para saber la cantidad de tributos omitidos? ¿Durian? ¿Carmen Rosa? doctora buenas noches buenas noches ¿cómo tendríamos que hacer para saber la cantidad de tributos omitidos? creo yo que como usted mencionaba con la liquidación determinar el valor FOF el valor SIP ¿no? y determinar ¿no? o sea a cuánto corresponde como usted ha mencionado las diferentes metodologías para determinar a qué cantidad corresponde la cuantía ¿no? correcto muy bien eso es hay que hacer el ejercicio de liquidación hacemos el ejercicio de liquidación y vemos si el monto de los tributos omitidos es mayor a 200 mil nos vamos a proceso penal ¿no es cierto? si es menor a 200 mil nos vamos a proceso administrativo la administración será la que nos va a sancionar ¿sí? y vamos a tener un proceso frente a la administración ¿me entienden la diferencia? ¿sí? por eso es tan importante en materia aduanera saber liquidar los tributos porque si yo sé liquidar los tributos evidentemente voy a poder hasta defenderme y decir a mí no me corresponde estar procesada en la vía penal a mí me corresponde en la vía contravencional donde mi libertad no va a estar en juego como importador ¿no ve? ¿se dan cuenta? donde yo puedo discutir el tema de la partida arancelar va a ser un tema administrativo no puede ser penal por eso es importante el trabajo que tienen para este fin de semana equivale precisamente al examen final y ese examen final porque ahí está entrando todo lo que es la liquidación está entrando las figuras contravencionales está entrando las figuras virtuales les va a ayudar a ustedes precisamente a saber un buen abogado aduanero tiene que saber liquidar tiene que saber liquidar los tributos de ahí se empieza el material ¿sí? por eso también a ustedes les interesa o sea ¿por qué me está digamos hay una figura me está aplicando una partida ancillaria para identificar los lentes que he traído de contrabando cuando deberían ser estos lentes ¿no? es otra partida ancillaria usted me está aplicando del 20% la licota y yo digo que es 5% es más ¿no? entonces uno puede discutir ese nivel y puede discutir la cantidad ¿con la final de qué? con la finalidad de rebajar los tributos omitidos y irse a proceso administrativo no a proceso penal ¿no? de allí la importancia de conocer cómo es aplicada la figura de contrabando ahora obviamente hay contrabando delictual puede ser contrabando negro cuando se ingresan mercancías que van a superar el valor y contrabando técnico también se da y puede haber un contrabando contravencional que ingrese por el negro ¿no es cierto? por un vehículo esos vehículos que ingresan por los vehículos chutos imposible que supere los 200.000 UFD hemos visto un Nissan Versa cuánto paga de tributos hemos visto que paga más o menos 30.000 bolivianos de tributos ¿no es cierto? a doaneros esa más o menos va a ser su cuantía 30.000 bolivianos ¿cuánto? 15.000 UFD imposible pues que llegue a 200.000 UFD entonces va a ser siempre contravencional solamente un proceso contravencional ¿ya? ¿cuánto tendrá que valer una mercancía para que más o menos supere este el monto y le demos un tratamiento delictual? ¿cuánto cuál tendrá que ser su valor SIF de la mercancía? ¿cuánto? Dalmin doctora buenas noches buenas noches Vilma 35.000 dólares 35.000 tendría que ser el valor de la mercancía si si es delictual a ver haremos el ejercicio más o menos nos hemos dado cuenta de 35.000 dólares más o menos nos hemos dado cuenta de que los tributos aduaneros van sumando hasta un 40 50% del valor de la mercancía ¿sí? entonces si una si una mercancía cuesta 35.000 dólares por 6.97 serían 243.950 bolivianos ¿no es cierto? si yo le multiplico esto por 40% me da 97.580 de tributos aduaneros esto sería lo mentir y si lo vuelvo a UFB que me voy a inventar que está al 2 la UFB sabemos que está más sería 48.790 ¿supera los 200.000 UFB? no no va a ser contrabando contra pensionarse ¿no? ¿cuánto tendría que valer una mercancía en valor SIF ¿se imaginan? ¿cuánto creen? a ver otro participante Nilda doctora ¿cuánto crees que debería valer una mercancía un valor SIF de la mercancía para que llegue a un contrabando delito es que eso va a variar de acuerdo a las UFB ¿no? ¿cierto doctora? ya digamos que está al 2 la UFB sabemos que está más a ver un segundito son un 40% más o menos los tributos se pagan un 40% ¿se acuerdan del vehículo? el vehículo valía 69 mil sin tributos más tributos 30 mil ¿no es cierto? más o menos hemos llegado 30 mil pero eso asciende a 208 mil 800 ¿cuánto? 208 mil 800 en bolivianos los 30 mil dólares no en bolivianos era eso el cálculo para transporte de personas ¿cómo ganan bien las las empresas importadoras de los vehículos? a ver ¿cuánto tendría que valer una mercancía para que nos vayamos a proceso penal? ¿civical? ¿puedes calcular mi edad? si tiene que ser 400 mil la UFB tendría que superar los 400 mil bolivianos en tributos ¿no ve? a ver 400 mil 400 mil y si estos 400 mil equivalen al 40% del valor de la mercancía porque ustedes saben que se calcula sobre el valor ¿cuánto debería valer la mercancía? 560 mil a ver 560 mil 560 mil por 40% dividido entre 2 ¿no? me sale 112 mil UFB tiene que ser más un millón hagamos la prueba con un millón un millón de bolivianos ¿sí? por 40% me sale 400 mil UFB bolivianos perdón dividido entre 2 para sacar el UFB 200 mil tiene que ser entonces más de un millón tiene que ser por lo menos un millón cien mil ¿no? un millón un millón cien mil por 40% este dividido entre 2 para que superemos los 200 mil UFB eso es ¿se imaginan? traer una carga de más de un millón ¿serán comunes los procesos penales por contrabando? ¿qué opina Linda? ¿qué opina? no en realidad no las mercaderías no llegan por ese total ¿no? doctora entonces normalmente son sancionados contravencionalmente correcto y no así delincuadamente correcto me imagino que todas las mercaderías deben suceder para todas las mercaderías que ingresan al país para la mayoría pocos son los contrabandos que son penales se tienen pocos casos ¿sí? que la mayor parte vienen así una vez yo les cuento como anécdota en algún tiempo yo estaba encargada del control agonero cuando estaba en UCA y obviamente con los militares se hacía mucho control y una vez se comisaron doce doce así un convoy de doce camiones llenitos de prendería usada llenitos doce ha sido uno de los comisos más en volumen más grandes ¿no? y cuando llegamos dijimos ah no ahora sí que esto es penal ¿no? ahora sí que estos señores que están fallendo prendería usada se van a proceso penal hicimos el simple ejercicio para llamar o no al fiscal porque ya de hecho hay que aprenderlos ¿no es cierto? llevarlos medidas cautelares poner la denuncia penal y hemos hecho el ejercicio y resulta ustedes saben que la prendería usada viene en fardos ¿no es cierto? fardos de ropa dentro de estos fardos de ropa venía cada fardo de ropa ¿sí? esta depende del color de zunchus que tenga los zunchus vienen de diferentes colores no sé si han visto ropa de primera ropa de segunda ropa de tercera ¿sí? la ropa de primera más o menos el fardo estaba avaluada ¿sí? en el en el mercado internacional lo que sea nosotros íbamos consultando siete dólares siete ya que sean todos ropa de primera ¿no? siete dólares ¿cuántos en boliviano? cuarenta y ocho cuarenta y nueve bolivianos ya cuarenta y nueve bolivianos cuarenta y nueve bolivianos cada fardo de ropa en un camión entraban setenta fardos de ropa por siete trescientos cuarenta y tres bolivianos cada camión por doce camiones cuatro mil ciento dieciséis bolivianos por cuarenta por ciento del GA mil seiscientos cuarenta y seis bolivianos dividido en UFB ochocientos veintitrés bolivianos era imposible imposible llevarlos a proceso penal era imposible nosotros veíamos de subir le buscaremos abriremos que ropa de retorno que que le dábamos las vueltas porque realmente era un abuso doce camiones gigantes entrando con setenta bardos de ropa en nuestras narices han entrado al recinto han descargado la ropa bueno me han comisado han hecho el dueño ya perfecto quédense con la ropa el camionero los camioneros de acuerdo ahora vamos a ver cómo cómo opera cuál es la sanción para el para el medio de transporte el camionera sacaba la plata de su bolsillo derecho que era mil seiscientos el valor de las mercancías era cuatro mil seiscientos no cuatro mil seiscientos el cincuenta por ciento dos mil ha contado listo por toditos fuera otra vez los doce camiones listo aplicado multa por sustitución del comiso del medio de transporte y otra vez y había uno de los camiones que todavía era la tercera o cuarta vez que entraba al recinto comisado con mercancía de contrabajo era inaudito es inaudito se dan cuenta hay una tendencia hay una tendencia en la informalidad hay una tendencia al favorecimiento al contrabajo en algún momento cuando nació el código tributario eran diez mil UFBs los tributos anotivos y después subió a doscientos mil UFBs ¿sí? y luego bajó a cincuenta mil UFBs y todo se volvió proceso penal proceso penal proceso penal proceso penal hasta que en dos mil doce todo vuelve a subir y convertirse a doscientos mil UFBs porque la fiscalía estaba muy recargada porque todo entonces había que convertirlo todo a proceso administrativo que era más fácil que la administración aduanera los procesos y bueno resultó así siendo el contrabajo ¿sí? entonces esta figura imagínense lo complicada que es lo complicada que es y no queda duda porque hoy obviamente es el reviste no reviste el riesgo porque han visto lo difícil que es entrar a la cárcel y menos por contrabando no se puede prácticamente es inviable en ese comiso inclusive encontramos un camión que era de contrabajo uno uno era chuto el camión sumado al camión y no superábamos los doscientas mil UFBs de tributo no superábamos ni modo había que procesarlo en la vía administrativa injusto mal por la empresa porque no se protegía la empresa entonces pero bueno se dan cuenta ahora ¿cuándo recaemos en contrabando? recaemos en contrabando cuando se introduce o se extraen mercancías al territorio aduanero nacional en forma clandestina por rutas o horarios no habilitados eludiendo el control aduanero y va a ser considerado también autor de este delito el consignatario o propietario de las mercancías entonces en el inciso ¿a quiénes están vinculados? el que introduzca o extraiga ¿quién es? el chofer del camión ¿ya? el chofer del medio de transporte porque las mercancías no tienen patitas bueno algunas sí ¿no? los caballitos ¿alguna vez ha habido el caso de los caballitos que también se los ha ingresado por contrabando porque no tenían cenazada que es otra historia ustedes lo deben conocer porque hasta en la prensa han salido los caballitos y ustedes saben que cuando la norma dice así como con la prendería usada ¿la norma qué dice? la norma dice que cuando se comisa una mercancía ¿sí? con prohibida la importación como es el tema de la de la prendería usada se la tiene que destruir ¿sí? si se comisa una mercancía que no es apta para uso o consumo se la tiene que destruir y como los caballitos no eran aptos para uso ni para consumo humano porque no tenían certificado el cenazac y el cenazac no tenía la posibilidad ¿sí? de acreditar que los caballitos estaban sanitos ¿sí? el cenazac ha recomendado que sean destruidas las mercancías los caballitos ustedes saben como hemos realizado la partida arancelaria son mercancías entonces había que matarlos pobres caballitos ¿sí? había que matarlos entonces ahí salió cuando se iban a destruir a los caballitos salió pues la sociedad protectora de animales vino zoonosis hubo un revuelo era justamente en Villamontes ¿no? donde estaban los caballitos que habían utilizado para una feria internacional donde se mostraban los mejores caballos lastimosamente el dueño de los caballos se pasó la frontera cabalgando con sus hermosos muestras ¿no? de caballos y no hizo los trámites salganeros se centró por el hito BN94 que tiene una caseta que en el fin del mundo ¿no? pero resultaron que en la feria aparecieron los caballitos y ninguno tenía celasac ninguno tenía dui el resto de los expositores sí tenían su declaración de ingreso de mercancía su declaración de importación bajo el destino especial de ferias pero él no entonces los comisaron a los caballitos y los caballitos tenían que ser destruidos y bueno al final por razones humanitarias por razones de protección de los animales etcétera se hizo muchísimas cuestiones lastimosamente el senasac no tenía el presupuesto para realizarles un análisis de absolutamente todas las enfermedades y decir que estos caballitos estaban sanos y se podían quedar en territorio ¿no? pero fue pues una leídas y venidas ¿no? y los caballitos mientras tanto obviamente no podían estar en el recinto porque en el recinto estaban con todas las mercancías el concesionario decía bueno yo soy responsable por la custodia y conservación así como dice la ley que los leídos de las mercancías entonces ya lo veían ahí al concesionario del recinto abonero todos los días alimentaba a los caballos y es que el concesionario también dijo yo no puedo hacerme cargo de los caballos hasta que la administración sepa qué hacer porque aquí los de Sonocis están protestando o los de la sociedad protectora de animales entonces hay que llevarlos a a un lugar y se los llevó al regimiento de caballería donde ya tenían mejores cuidados pero estaban en calidad de comisados los caballitos era comiso de la mercancía entonces en esos casos digamos puede haber una introducción y en este caso imagínense inclusive la introducción se le da al propietario de las mercancías este que es va a ser considerado como autor del delito él se pasó la frontera montada en su caballo ¿no es cierto? y con sus otros caballitos en el caso de vehículos cuando ingresan camiones de contrabando entonces la figura del inciso A solamente estaba para contrabando negro se da cuenta ese que elude totalmente el controlador ¿ya? entonces el que conduce el camión se va por figura de contrabando y el propietario de las mercancías y no es el que está conduciendo el camión también es sometido al contra a una figura de la aplicación de una figura de contrabando ¿ya? ahora esta figura contravencional obviamente o delictual dependiendo de la cuantía como ya hemos explicado va a ser sometido bajo estos mismos parámetros bajo estas mismas cuantías en el caso del inciso B hablamos de la realización de un tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales ¿ya? entonces en este caso es un contrabando que se somete a un control aduanero ingresa en este caso ¿sí? este por la aduana se presenta en la aduana hacer el control aduanero se presenta y bueno pues se somete a control aduanero pero en algún momento se identifica que no cumple con esta documentación legal como en el caso de los caballitos no tenían el certificado de Senasac de que los caballitos estén sanos y al no tener el certificado de Senasac no se podía acreditar que esta documentación legal o que se cumplan los requisitos esenciales exigidos ¿se acuerdan cuando hemos visto la arancelada aduanero hemos visto requisito autorización previa ¿no? certificado emitido por el por Senasac ¿no? impulsión a la ley 840 ¡ah! ya ¿no? entonces eso es lo que es acá que tenga absolutamente todos los permisos todos los certificados todas las autorizaciones previas que correspondan ¿sí? si no tiene la autorización previa comisa contrabando automática ¿por qué? porque se está protegiendo aquí la salud se está protegiendo la salud de todos los bolivianos todo lo que tengan contacto con la piel todo lo que vayamos a ingerir con el cabello etcétera tienen que tener un certificado de AGMED una autorización de AGMED ¿ya? que nos diga que no es dañino y que es apto para nuestro uso pues jabones pañales ¿sí? 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 tintes para cabello absolutamente cremas shampoos etcétera ¿no? toallitas húmedas absolutamente todo lo que vaya a tener contacto con nuestra piel para efectos de limpieza efectos de acero efectos que se yo de tratamientos de hidratación etcétera realizar el transbordo de mercancías sin autorización hemos visto que transbordar las mercancías no es que está prohibido se puede se puede ayudar puede haber un accidente un caso fortuito ¿por qué tenemos que hacer siempre? dar parte a la administración ¿no? oye aduana te cuento de que se me ha arruinado el camión va a venir otro camión vamos a transportar entonces del camión XX vamos a pasarlo al YY y el YY va a ser el que va a ir y va a descargar en el recinto aduanero dar parte ¿ya? si no da parte a la aduana entonces automáticamente se configura el ilícito de contrabando ¿ya? el transportador que descargue que entregue ese es el medio de transporte que descargue entregue mercancías en lugares que no sean la aduana nacional sin autorización previa de la administración pues automáticamente contrabando ¿sí? les he hablado del cambiazo de la mercancía el cambiazo de la mercancía casi va a ser tipificado con el inciso A con el inciso D con el inciso A va el contrabando negro con el inciso B el contrabando técnico ese también puede ser contrabando técnico ¿no es cierto? el que repito permita retirar de zona primaria mercancías no comprendidas en la declaración de mercancías ¿quién va a permitir retirar de zona primaria? ¿de qué zonas primarias estaríamos hablando? estaríamos hablando de los recintos aguaneros puede haber ahí alguien un concesionario ¿no? en seguridad del concesionario ¿no? saque, saque, saque a las 10 de la noche le voy a abrir ¿no? el depósito uno y va a sacarse usted la mercancía ¿sí? por la parte de atrás sin que nadie vea está permitiendo retirar y el otro está retirando las mercancías van a ser sometidos a un proceso por contrabando acá está entonces el concesionario el inciso F el que introduzca o saque del territorio extraiga se encuentra en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación se encuentren prohibidas ¿qué son estas mercancías? estas mercancías sobre todo son la prendería o saque todo lo prohibido ¿sí? y en el inciso G aplican aquella tenencia comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubiesen sido sometidas a un régimen aduanero que lo permite ¿ya? aquella persona que esté vendiendo ¿no? está en tenencia en custodia de estas mercancías también puede ser sometida a un proceso por contrabando el contrabando por más que uno diga ah no pues pero esto ¿no es cierto? está sometido a un hecho contrabando del Perú y como todo el producto peruano está desgrabado esto tiene preferencia arancelaria entonces no aplica contrabando ¿qué dice la norma? la norma dice que no va a quedar desvirtuado el contrabando así las mercancías no estén grabadas con el pago de tributos ¿queda claro? ¿existe alguna duda hasta aquí? ¿sobre qué entendemos como una figura que puede considerarse contrabando? ¿sí? ¿no? licenciado una consulta en el inciso nos dijo en sí que en el que comete el delito llegarías el que está transportando la mercadería dice sí van a disculpar mi jarabito a ver sí en el inciso A ingresa tanto el que maneja el medio de transporte como el dueño de las mercancías o el consignador al que estén consignados el inciso A va al contrabando negro casi siempre qué pasa el propietario está en su casa contrata menores de edad o choferes de mucha experiencia muchas veces para introducir las mercancías y él está en su casita feliz entonces a quien le comisan en posesión de la mercancía es obviamente al chofer ¿sí? es lo que es lo que ha pasado por ejemplo en el caso de los nueve detenidos en el caso de los nueve detenidos en Chile ¿recuerdas Claudia cómo ha sido? ¿te acuerdas? no, no muy bien licenciada la verdad sí que los han detenido a nueve personas que eran de la aduana y militares que han realizado un comiso y que sin darse cuenta se han pasado a territorio chileno y los han detenido ¿te acuerdas? sí, sí ahora ya han estado arrestados en Chile y se ha hecho todo un problema aquí porque obviamente ¿qué pasó? y ahí se le veló se le veló una de las flaquezas que justamente discutíamos y esta otra el propietario de la mercancía el dueño de la mercancía estaba en La Paz y vivía en Uruguay y los que conducían los choferes ¿cierto? y dijo la autoridad chilena ¿por qué no los han agarrado? porque era prendería usada eran dos camiones de prendería usada como el ejercicio que hemos hecho no iban a ir a proceso penal nunca entonces no correspondía arrestarlos entonces ¿qué han hecho? ¿qué hace? el chofer ya está enseñadísimo le pagan le pagan su tiempo ya está enseñadísimo ¿qué hace? rompe los cables se baja del auto o del camión desde tú y veíamos en uno de los videos se baja del camión y corre corre despavorido agarra la llave y la tira a la nada en cualquier momento listo entonces el aduanero ¿qué hace? ¿qué tiene que hacer? se tiene que subir al camión y avanzar porque vienen venían dos loros venía gente que obviamente la misma gente que los ha agarrado y los ha llevado desde estos territorios chilenos eran loros eran gente que propiciaba el contrabando que acompañaba el contrabando que favorecía el contrabando entonces esa gente mientras arreglaban el camión trataban de encenderlo para llevarlo ¿no es cierto? agarra a la gente y la queman la mercancía la quemó y los agarraron ahí varios y en realidad no eran solo nueve eran como cuatro o cinco vehículos de la aduana que estaban cargados de personas salieron corriendo pero como esa parte es arenales se atascaron y fue una camioneta que no era muy nueva nada se atascó no pudo salir los agarraron y la otra camioneta que volvió a ayudarles a salir los detuvieron y sumados los cuatro más los cinco de la otra camioneta y se los llevaron entonces decía y la autoridad chilena no entendía o sea no entendía primero por qué el chofer sale así por qué había un señor que no era ni funcionario tampoco era militar decía ¿qué hace ahí? ¿sí? ese señor iba porque precisamente se dan así es la forma de operar entonces él se encargaba de hacer funcionar las máquinas ellos tienen a veces botones o hacen cosas al camión para dejarlo inutilizado ¿sí? entonces hay dos personas que participan el que conduce el camión y el propietario de las máquinas muchas veces puede ser el mismo pero cuando es contrabando negro así como en el caso de los nueve detenidos ¿sí? tanto el conductor como el propietario van sancionados con el inciso A pero licenciada en ese caso como usted nos indica el propietario estaba en la ciudad de Oruro en todo caso todo el peso a cadena y chofer ¿no? sí pero lo citan pues igual le decomienzan la mercancía de su propiedad y si quiere él puede presentar a no tengo declaración tengo mis respaldos ¿no? puede presentar puede presentar sus descargos puede apersonarse la mayor parte no lo hace muchas veces dicen de propiedad desconocida o muchas veces es el chofer el que dice corresponde a Perico de los Palotes él me ha dicho que introduzca esta mercancía él me ha pedido ¿no? entonces él es el propietario de la mercancía yo solamente soy el conductor porque para el conductor para el medio de transporte hay otro tipo de sanción ¿ya? gracias licenciada ¿por qué? ahora lo vamos a ver fíjense ¿no hay más preguntas? ¿o sí? ¿tenemos alguna más? doctora con respecto al inciso no sé si lo puede poner por favor sí adelante ya en este caso también estaría involucrado como lo mencionaba el chofer entonces la sanción también está dirigida o sea ¿se le puede imputar también al chofer pese a que la mercadería haya sido a nombre de otra persona? sí por contrato sí siempre y cuando la mercadería haya superado los doscientos mil o un gb ¿no es cierto? estas conductas aplican para todos para el contrabando contravencional para el contrabando delictual ¿qué es lo que diferencia uno del otro? la cantidad de los tributos permitidos nada más nada más doctora cuando hablamos de contrabando contravencional ¿qué tipo de sanción? si no está tipificado en el en el código penal ¿no? cuando referirlo al corte que supera ¿cuáles serían las sanciones? ahora vamos a entrar a las sanciones ya ahora voy a explicar así con chubis porque es bien complicado y la figura del contrabando ha sido sometida a varias modificaciones incluyendo la última con la ley 1050 ya está bien ¿ingresamos? ingresaremos aquí justo ya entonces el contrabando no va a estar desvirtuado así no está grabado con tributos la mercancía ¿aplico la preferencia arancelaria y está sujeta exención? no igual igual es contrabando ¿sí? ¿cuáles son las sanciones? para los casos en los que los tributos omitidos sean superiores a 200.000 UFBs no bolivianos UFBs aplica pena privativa de libertad estamos hablando de un contrabando delito ¿ya? todo esto que estoy explicando el contrabando está en el artículo 181 del código tributario tanto el contrabando delictuario y el contrabando delictuario lo que estoy leyendo es el artículo 181 del código tributario ¿ya? solamente que les voy a explicar así 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 se interpreta y va a ser fácil para que lo entonces cuando es contrabando delito 8 a 12 años ¿ya? siempre que se superen las 200.000 UFBs ¿de qué? de tributos omitidos ustedes ya saben mentalmente que para que suceda más o menos eso más o menos dependiendo del arancel de la alícuota ¿no es? del gravamen arancelario un millón de bolivianos ¿no? si es emprendería será un poquito menos quizá ¿sí? más el IVA ¿no? y si es bebida alcohólica digamos bebidas alcohólicas digamos con el ICE más o sea quizá puede reducir el monto ¿no? el valor de la mercancía porque el valor de los tributos es alto ¿sí? pero ahí solo en esos casos va a haber privación de libertad por regla general tanto en contrabando delito o en contrabando contravención siempre va a proceder el comienzo de las mercancías ¿sí? ¿qué pasa? estamos durante un despacho aduanero ¿no? está la mercancía está entrando y control ¿sí? abre el contenedor abrimos no es lo que ha declarado comiso inmediato se queda un está como prenda aduanera y se sigue quedando como prenda aduanera bajo custodia mientras se desarrolla el proceso por contrabando si es contravencional con mayor razón si es contrabando penal ¿no es cierto? contrabando delictual se va a ir a proceso penal pero en el proceso penal lo propio el juez el fiscal todo eso va a determinar que las mercancías sigan comisadas siempre van a estar comisadas ¿sí? si es en todo caso una una un contrabando negro si está ingresando el camión por rutas y horarios no habilitados viene la administración lo agarra los los militares lo agarran lo llevan ¿sí? es hacen un comiso de las mercancías lo propio siempre que hay mercancías proceden un comiso y esa es la sanción prácticamente principal y aplicable a contrabando delito y contrabando contra desigual no hay posibilidad de que les devuelvan las mercancías cuando les inician el proceso por contrabando no hay es baja de uno a nula ¿no? no puede aplicar en cambio puede darse una excepción esa es la regla el comiso de las mercancías la excepción al comiso de las mercancías se da cuando estas mercancías no puedan ser objeto de comiso en este caso aplicará una sanción económica del 100% sobre el valor de las mercancías 100% del valor ¿en qué casos se imaginan ustedes que no va a poderse este no va a poderse encontrar o no va a poderse comisar las mercancías a ver Nilda ¿se te ocurre? ¿en qué casos no vamos a poder tener las mercancías a disposición para comisarlas? en el caso de que no sean bienes ¿no? ah podría ser entre otros casos como había mencionado había dado ejemplos algo físico sí está bien cuando las mercancías ya hubiesen sido nacionalizadas ¿cómo puede suceder eso? con el contrabando técnico yo ingreso ¿cómo sucede el contrabando técnico? con las telas ustedes han visto los rollos de tela ¿no? declaran tela este de algodón ¿sí? sintético la tela de algodón sintético bueno pues como es sintético es producido tiene una alícota del 25% en cambio la tela de algodón natural tiene una alícota del 40% ustedes saben porque está bajo un estándar consolidado ¿no? por un lado por otro lado la tela se la envuelve en rollos ¿sí? y solamente se cuenta cuando llega a la aduana si toca canal rojo solamente se cuenta la cantidad de rollos ¿sí o no? solo la cantidad de rollos yo puedo decir tiene uno a dos metros ¿no es cierto? de ancho ah perfecto eso también se puede controlar pero en la cantidad de metraje o metros cuadrados que es unidad de medida no voy a poder controlar como administración porque para hacer eso voy a tener que desarrollar rollo por rollo y medirlo y eso no se puede entonces ¿qué hace? ¿qué hacen los importadores de telas? subvalúan las telas para empezar segundo ¿qué hacen? lo que hacen es dan una cantidad de metraje ¿no es cierto? inferior declaran inferior pero traen más en demasía y esa parte que está en demasía ¿sí? corresponde a este un exceso corresponde a contrabando porque no está correctamente declarada su alcance cuando ya ingresa ya pasa la mercancía ya puede me toco el canal verde así le toco el canal rojo en una fiscalización aduanera posterior uno puede tener quizás este en la fiscalización dentro de la fiscalización aduanera posterior puede tener quizás este una puede encontrarse que le falta un requisito fundamental yo les comento hace muchos años tampoco muchos ¿no? cuando salió la ley del medicamento nos dejó muy descolocados no es muy clara la ley del medicamento y establecía que muchas muchas mercancías que eran de tipo medicamento como aspirinas por ejemplo no necesitaban autorización previa o sea se podía interpretar que solo esos medicamentos que van con receta necesitaban autorización previa que por ejemplo en el caso de las aspirinas no necesitaban autorización previa entonces se realizaron muchas importaciones sin cumplir con el inciso B ¿qué es el inciso B? traficar las mercancías o introducir las mercancías sin la documentación legal o infringiendo requisitos sidenciales años más tarde AGMET sacó una aclaración y dijo que absolutamente todo lo que constituye un fármaco ¿no es cierto? necesita una autorización previa de AGM ¿y qué creen? la don empezó a perseguir absolutamente todas las importadoras de medicamentos una por una fiscalizó ¿pero qué había pasado? cuatro cinco años más tarde ¿no es cierto? los medicamentos ya no existían ya se habían vendido las aspirinas ya se habían vendido absolutamente todo igual que las telas ya se habían vendido ¿qué pasa entonces? pasa que ya no pueden ser comisadas porque la aspirina ya te la consumiste las telas lo propio entonces ¿qué pasa en ese caso? se aplica una multa al 100% del valor de las mercancías entonces uno puede encontrar contrabando negro pero también puede encontrar contrabando técnico y el contrabando técnico se encuentra cuando en la fiscalización o en el control durante el despacho o en el control diferido o en el control posterior ¿sí? con o sin mercancía ¿se entiende? ¿no? ¿se entiende Nilda? no doctora no sé si nos puede volver a explicar ya a ver ¿cuándo aplicas el comiso de las mercancías? el comiso de las mercancías aplicas cuando tienes prendas o anillo ¿cuándo no aplicas el comiso de las mercancías? ¿cuándo aplicas el 100% el valor como multa en sustitución de las mercancías? cuando las mercancías ya han ingresado a territorio aduanero nacional ¿sí? cuando las mercancías ya se han nacionalizado cuando las mercancías ya han ingresado como el tema de los medicamentos tocó canal verde pasó por la aduan con canal verde se nacionalizó ingresó a sus depósitos se distribuyó y se vendió a usted le han vendido un televisor en la Eloy Salmon ¿sí? con serie con número dice que Samsung ¿ya? y más tarde imagínese cuatro años más tarde le fiscalizan le fiscalizan al distribuidor de Samsung y resulta que el televisor que usted Nilda ha comprado ¿sí? no estaba en la declaración en ninguna declaración no estaba se presume que es de contrabando ¿sí o no? y como presumo que es de contrabando ¿qué es lo que pasa? debería proceder el comiso de las mercancías la aduana ha ido a su casa le ha tocado la puerta y le ha dicho esa mercancía que es un televisor la puedo comisar tengo que comisarla porque es producto del contrabando no no va a ser eso la aduana imposible ¿sí? así su vehículo usted manejó su vehículo no van a poder decir no esto es contrabando no van a poder ya está nacionalizado ya ingresó ¿qué hace en ese caso la aduana? como ya no puede comisar la mercancía ya no hay el objeto ¿sí? el televisión ya se arruinó se quemó yo lo boté ¿no es cierto? ¿qué es lo que hace? la aduana le aplica una multa del 100% del valor del televisor a Samsung al que le ha vendido al que ha importado o al responsable en este caso del ilícito ¿sí? ¿me entiende? ¿ahora si está más claro Lilda? sí doctora ¿ya? entonces en ese caso cuando ya no se puede comisar 100% del valor de las mercancías ¿sí? sobre todo ¿dónde se ve esta inviabilidad? cuando hay un contrabando técnico cuando ha pasado por aduana cuando estamos en una fiscalización ¿ya? entonces cuando hay un comiso de medios unidades de transporte es otro de los puntos cuando hay un contrabando como ya decíamos con el inciso A ¿cae quién? cae el transportista y cae el propietario al propietario pierde las mercancías le comisa o lo multan con el 100% si estas no pueden ser comisadas si las mercancías ya necesitan ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? ¿qué le pasa al medio de transporte? aquí está y ustedes saben que hay muchos medios de transporte una variedad de medios de transporte ¿qué pasa? cuando el comiso de medios de transporte vaya por ejemplo si Carmen Rosa quiere participar tiene la palabra doctora le quería mencionar que estoy de viaje y de repente vayas a llamar la lista no voy a poder contestar doctora estoy saliendo por favor ya estamos tomando la lista conforme voy llamando voy preguntando también Carmen Rosa gracias doctora entonces ustedes fíjense que el comiso los medios unidades de transporte pueden darse en diferentes tipos aéreo férreo puede ser propiedad del estado porque no boa es propiedad del estado si o no si puede existir contrabando en un avión de boa si puede porque no puede existir contrabando que es lo que sucede entonces el parágrafo 3 está destinado al análisis de la aplicación de la multa al medio de transporte su propietario o propietario del medio de transporte el comiso de este medio unidad de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando también va a proceder en casos de contrabando que dice la regla que debería comisarse también conjuntamente las mercancías debería comisarse el medio o la unidad de transporte excepto aquellos sobre los cuales el estado tenga participación ah ya la regla es que se comisa el medio de transporte también se comisa la mercancía la carga y se comisa el medio de transporte cuál es la excepción cuando el medio de transporte tenga participación del estado haya en ese caso hay una responsabilidad de los servidores públicos porque son los servidores públicos los que son responsables por el manejo de estos medios de transporte entonces ¿qué sucede? se lo sanciona directamente a los funcionarios públicos en este caso no aplica el comiso del medio de transporte otra figura si el valor de los tributos es menor a 200.000 o igual o menor a 200.000 estamos hablando de contrabando contravencional en contrabando contravencional se aplica entonces una multa del 50% del valor de la mercancía de lo que cuesta la mercancía ¿sí? del valor CIF de la mercancía el 50% en sustitución del comiso del medio de transporte ¿qué dice el segundo párrafo entonces? que si yo estoy dedicándome al contrabando como he comentado en ese ejemplo de la ropa usada de los 12 camiones de prendería usada ¿no es cierto? les decía que uno de los medios de transporte pagó la multa con el dinero que tenía en el bolsillo derecho y volvió a sacar los camiones y había un camión que inclusive era la cuarta vez que era comisado por contrabando ¿qué sucede? se lo comisa por contrabando ¿sí? al medio de transporte pero cuando es contrabando contravencional cuando no alcanza a superar los 200.000 o bebés se aplica se puede a solicitud del dueño del medio de transporte puede aplicar un 50% de la multa pero en base a que se calcula este 50% en base al valor SIF de la mercancía ¿sí? si por las si por las por la prendería usada tenía el valor de las mercancías 4.660 bolivianos ¿no es cierto? pagado 2.000 bolivianos ha pagado sobre como multa para que el medio de transporte vuelva a salir ¿sí? para que proceda ¿ya? ¿cuándo en este caso hablamos de obviamente vehículos ¿no? cuando hablamos de camiones cuando hablamos de transporte aéreo o férreo ¿ya? ahí la situación es diferente cuando hablamos de transporte aéreo o férreo se aplica siempre una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía de comisar en sustitución de la sanción del comiso del medio ¿por qué? porque imagínense comisar por un contrabando aunque sea penal ¿no? todo todas las vías del tren todo el tren todo el ferrocarril o todo un avión imagínense cuánto cuesta un avión entonces prácticamente es algo inviable y le quita obviamente fuerza al estado algo que puede suceder inclusive por transporte de personas y mercancías ¿sí? uno puede llevar piedras preciosas de contrabando puede ser comisado puede superar inclusive puede ser hasta contrabando penal ¿no? y este la consecuencia va a ser que comisen todo el medio de transporte ya sea aéreo o ferro es una locura porque encima ni han visto ni han revisado que llevaban su equipaje ¿no? ¿se dan cuenta? entonces no procede pues ese análisis ¿qué es lo que corresponde en ese caso? corresponderá en ese caso que automáticamente ¿no es cierto? se le dé este la posibilidad de pagar al medio de transporte aéreo o ferro el 100% de la multa equivalente al valor de la mercancía comisada en sustitución del medio de tránsito cuando es cualquier tipo de medio de transporte pero siempre que sea contrabando delictual o perdón contrabando contravencional 50% así sea contrabando delito contrabando contravención pero si es transporte aéreo o ferro va a ser el 100% de la multa sobre el valor de la mercancía ¿sí? ¿está claro? ¿cómo aplica? ¿hay preguntas? avanzamos también se puede aplicar una sanción accesoria de inhabilitación especial inhabilitación para ejercer qué sé yo el convencio ¿no? para ejercer como importador como despachante lo que fuese ¿cómo se aplica? obviamente se aplica en esta como una sanción accesoria de inhabilitación especial sólo en los casos de contrabando sancionados con pena privativa de libertad o sea entonces sólo cuando hay delito va a aplicar esta inhabilitación de ejercer qué sé yo el comercio de ejercer como importador como exportador como desconsolidador etcétera cuando el valor de los tributos emitidos de la mercancía objeto de contrabando sea igual o menor a 200.000 los bebés estamos hablando de un contrabando contravencional la conducta siempre va a ser considerada contravención entonces él aplica un proceso sancionador ¿no es cierto? que inicia la aduana nacional salvo que esa es la regla siempre que sea menor a 200.000 los bebés aplica un proceso contravencional ¿sí? salvo que concurra la reincidencia ¿y cuándo concluye la reincidencia? cuando yo tengo ya una sanción ejecutoriada por contrabando contravencional la siguiente vez que realice contrabando automáticamente se va a volver en contrabando delictuado y esta ha sido una incorporación que la ha realizado en la ley 1053 con el fallecimiento de estos dos militares que han sido ejecutados en una población de Orurgo ¿se acuerdan? en Huachacal ¿se acuerdan? el año 2018 a inicios del año 2018 entonces ¿qué sucedía en este caso? obviamente ¿qué dijo? ¿qué mandato hubo? hubo un mandato de agravar las normas que sancionan el contrabando entonces se dijo y se puso el caso justamente el ejemplo de los camiones de los 12 camiones con prendería usada y se puso el ejemplo del camión en específico que entraba y salía por contrabando ya la cuarta vez y así a nivel nacional existían muchos camiones que entraban y salían los comisaban mala suerte entraban salían entonces ¿qué sucedía? el tema de la reincidencia ¿sí? el hecho de reincidir en la figura contravencional dos veces automáticamente lo convierte en contrabando delictual ¿ya? el empleo de violencia intimidación armas explosivos igual lo vuelven así sea contrabando de prendería usada contrabando contravencional lo vuelven automáticamente contrabando delictual y su sanción o su procesamiento ya se convierte en penal automáticamente y eso también ha sido una respuesta a la violencia con la que estaba trabajando el contrabando ¿sí? se han puesto muy violentos y han empezado a remiter han habido varias emboscadas varios accidentes muertos entonces ya el punto final fue pues ese tema de de la ejecución a estos dos militares ¿no? que ha sido triste y que esto ha motivado precisamente la modificación que estoy dando a la actual cuando es aplicable esta figura esto es por regla en la reincidencia cuando exista violencia empleo de armas explosivos en su comisión obviamente va a volverse contrabando delito ¿cuándo hay la excepción a esto de que se vuelva contrabando delito en la reincidencia? se aplica en los casos en que no se presentase alguno de los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras se está refiriendo en concreto al inciso B cuando se realice una un contrabando ¿sí? sin documentación legal como el de las aspirinas sin tener la autorización previa de Agenet que diga que son aptas para uso de consumo supongan que ese ya lo teníamos ejecutoriado del año una importación del año 2011 el año 2012 me realizan otra fiscalización y nuevamente sin la documentación legal ¿sí? otra vez las aspirinas ¿será justo que en este caso me vaya a proceso penal como importadora? no ¿qué dice el legislador? dice que cuando te falte la documentación legal no va a poder constituirse reincidencia no va a poder en ningún caso volverse proceso penal o contrabando penal por el resto de los incisos por el A por el C por el D por el E F y G nos vamos a la cárcel pero si reincidimos en el B no pasa nada ¿sí? con eso prácticamente se cierra el capítulo del contrabando ¿tienen alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿para el trabajo? doctora adelante ahorita estoy viendo el trabajo justamente está hablando de de prendas usadas y del camión ¿no es cierto? en el caso de que el mismo el mismo dueño bueno el dueño de la mercadería sea el dueño del vehículo habría doble sanción ¿no es cierto? pero tampoco estaría superando los 200.000 UFV una sanción no más solamente solamente se le puede sancionar por o por la mercadería o por el vehículo no puede ser por ambos claro van a comisar la mercancía si era propietaria del vehículo obviamente le van a comisar el vehículo no más pero es una sola persona no es doble sanción non-viscidem sería eso ¿no ves? eso ustedes saben que está prohibido hacer las películas con el non-viscidem hay una película que inclusive es una non-viscidem no en este caso el propietario uno y el medio de transporte otro ah pero el medio de transporte puede someterse a la conversión de la multa con el 50% sobre el valor de la mercancía ¿no ves? no olvidar la diferencia entre el tributo y valor de la mercancía valor sí tributos o sea que no necesariamente tendría que ¿cómo lo podría decir? no necesariamente el vehículo tendría que quedarse en manos de la aduana sino pagar la multa ¿no es cierto? si es contrabando contravencional puede si es contrabando delictual no hay ahora ahora en este caso como el vehículo está incumpliendo porque el chasis no correspondía ah entonces el camión es chuto ¿sí o no? claro es chuto entonces se lo considera mercancía ¿y qué hacemos con las mercancías de contrabando? ¿qué aplican? ya entiendo ¿no ves? sí ah ¿ve? ya están entendiendo ya sí miren este camino ¿cómo es este camino? de tierra ¿alguna ruta autorizada será de tierra? no ¿esto será zona primaria? no ahí ven es una persecución ahí lo están acomisando al medio de transporte ¿con qué califican? con el inciso A B ¿qué tipo de contrabando es? con el inciso A es negro ¿no? contrabando negro ¿correcto? contrabando lentamente negro o abierto ¿sí? ahí está son casos reales y ya está acomisado por los militares ¿qué era? ropa en este caso nueva ustedes saben que en zona primaria ¿sí? en zona primaria en rutas nacionales autorizadas por la administración de una manera se pueden hacer controles esto es una flota ¿sí o no? ¿qué están descargando? mercancía de contrabando que no tenía respaldo no tenía factura de mercado interno no tenía DUI ¿no? y obviamente este había que comisar parte de el control adonero ¿sí? se puede se puede en ruta autorizada en zona primaria ¿se acuerdan? ahí está ¿qué tipo de mercancía es? ¿qué tributos aplicarán? este hemos dicho puede ser que si se trata ¿no? de bebidas alcohólicas obviamente los tributos el ICE va a hacer que suma un poquito más quizá tributos el IVA el ICE y el GAA pueden hacer que más o menos se alcance los 200.000 desde tu sometidos ¿no? en este caso vienen casi llenos con esa ¿sí? la pasa ruta autorizada miren estas estas son 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 flotas que están son vehículos que están acondicionados para cometer contrabando debajo de los asientos que están llevando mercancía de contrabando miren están acondicionadas por eso cuando uno se sube y sobre todo las flotas que vienen de desaguadero hay que golpear golpear abajo en los costados las paredes siempre vienen con este trasfondos donde ponen en este caso el isopor ¿no? ¿por qué es esto interesante digamos meter el contrabando? ¿por qué este tipo de insecticidas desinfectantes etcétera necesitan certificaciones necesitan autorizaciones ¿no? aquí está bebidas alcohólicas ¿sí? miren acá debajo de los asientos bien prácticamente acondicionadas y aquí repletitas de mercancía ¿no? vehículos particulares también pueden ser controlados siempre que estén en rutas autorizadas ¿sí? y siempre que obviamente la mercancía sea un informe se tenga el aspecto imagínense quien no lleva maletes en este caso pura cerveza ¿no? línea blanca línea negra ¿no? en este caso televisores imagínense la cantidad de televisores ¿será que esto a ver aquí son pantallas LED ¿no? ¿será que esto supera contrabando ¿puede llegar a ser contrabando delito? sí podría ¿no? podría quizás sí ¿no? ustedes ya están capísicos y eso es lo que decía pues el juez chileno ¿no? se decía ¿por qué los han dejado libres? claro en Chile el contrabando es penado con la prisión en cambio aquí tenemos no que 200.000 FB proceso administrativo ¿no? vaya notifíquese en la guana y arriba de 200.000 FB ah recién penado recién hay que asustar no pero imagínense en este caso ¿no? entonces hay que ver dependiendo este igual es un comiso de un convoy miren un vehículo ¿no? un un camión miren aquí está con los precintos acá ¿ven ustedes la flechita el indicador? dos tres cuatro camiones con esos y no era penal no sumaban por el valor de las metas este quizás sí hay otro miren este uno dos tres toditos cuatro aquí cinco más seis este sí era penal este sí era un caso penal grande ahí el equipo prendería a usar aquí están los zunches ¿lo ven? los el contrabando técnico de telas siempre telas el control ¿dónde es esto? control en aeropuerto aeropuerto zona primaria el hecho de que esté ahí automáticamente ustedes ven al personal de aduana ya ven que se puede controlar en este caso se estaba introduciendo mercancía estos eran drones ¿no? todas estas maletas estaban llenitas de drogas los vehículos chuchos y esa es la mercancía acomisada ¿no? que está lista para rematar esta flota parecía que estaba haciendo un trayecto de la paz oruro y a la mitad ya estaba cerrada era todo mercancía de contrabando no tenía ni pasajeros ahí tenemos alimentos también ¿por qué? por no pasar por el Cenasac vienen alimentos contaminados que se llaman había una denuncia de unos chanchitos contaminados este es un comiso de un vehículo de transporte que estaba ingresando a su domicilio estaba en flagrancia por eso se lo comisa ¿sí? si no se comisa en flagrancia hay que hacer una se tiene que tramitar un mandamiento de allanamiento registro secuestro ¿no es cierto? las mercancías no se pueden ingresar a su domicilio ustedes saben a zona septentaria esto es zona primaria ¿sí? estos son los precintos ahora vamos a ver los delitos que están vinculados el 181 BISTER CUATER QUINQUIS NONIES SEXIES SEXIES ¿no? hasta el DESIES que son artículos que van a ir incorporando los delitos tributarios aduaneros este es un precinto ahí ven el código del precinto los contenedores vienen cerrados con este tipo de precintos estos son los precintos que coloca la aduana aquí tenemos miren un comiso en línea férrea ¿qué pasa con el comiso en línea férrea? ¿qué pasa? cuando se suscita no se puede comenzar ¿no es cierto? el tren imagínense que comencemos el tren y lo llevemos a la administración aduanera ¿qué se hace en ese caso? se multa con el 100% del valor de la mercancía ¿a quién? al propietario del medio transporte ¿no es? está en la NORD está llevando aquí mercancía de contenedores ahí están los contenedores cuando viene la mercancía en contenedor acá viene el código de contenedor adentro también por todo la OCB ¿sí? ahí vemos contrabando ¿qué hacen? más o menos cuando ven que se está patrullando lo ocultan ¿sí? los loros ahí participan estas personas que favorecen el contrabando ¿y por qué les digo estas que favorecen? porque ahora tenemos un delito para ellas ¿ya? esas personas que favorecen el contrabando están ahí alrededor se ocultan ¿no? se les llena de pajas se pasa en el control vuelve el camión se las vuelve a llenar ¿no? en este caso vienen alfombras tejidos ¿sí? esto venía parecía un camión de pajas pero uno abre las pajas y ve encuentra ropa prendería un sal y también un contrabando de gomas llantas ahí está comisado ¿sí? chutos vehículos chutos infinidad de vehículos chutos casi siempre menores el comiso de un vehículo chuto imposible que sea contrabando de litos ¿sí o no? acá viene con la sal dentro la mercancía de control ahí está miren este cable que ven acá lo ven el cable acerado este cable acerado es una forma de precinto también ven aquí como está precintado como está cerrado con un precinto y no se puede abrir la forma de abrir sería sacar este precinto romperlo desasegurar y extender el cable solo así podría caber una persona debajo de la carpa y en ese caso podría ser el cambio o sustracción de la mercancía ¿sí? la ruptura de precintos de estos precintos constituye un delito ¿sí? ruptura de precintos o controles tributarios ¿sí? lo han debido ver con el anterior docente por eso no hago mucho reparo pero constituye en aduana que es lo que pasa calientan el cable acerado y el cable acerado cuando se calienta se extiende y cuando se extiende aquí puede caber una persona y fácilmente hacen cambiazo por eso es necesario que venga bien encarpada la mercancía para evitar los cambiazos y cualquier caso se tiene que dar para ¿no? después ahí están las series de las casas o sea todo tiene que venir prácticamente detallado en las mercancías ¿no? comis o prendería usada fíjense de Estados Unidos ¿no? imagínense cuántos fardos vienen del prendería usada increíble las divisas las divisas el dinero no es mercancía son divisas el control que realiza la aduana a las divisas es solamente a la declaración de ingresos salidos de divisas y lo hace porque está en frontera ya porque está en aeropuerto y en puerto no puede haber más controles no puede haber como un comiso digamos de prendería como un comiso de mercancía no puede existir porque es divisa ¿ya? cuando uno no declara lo correcto así en ese caso la administración de una manera retiene a favor del estado no comisa retiene a favor del estado el 30% ¿ya? por eso hay que hacer la declaración de divisas conforme corresponde conforme al decreto correspondiente ¿no? esto está a cargo de la UIF prácticamente este control de divisas del Banco Central del Ministerio de Economía y de las Estudas ¿no? ustedes saben ahí están las divisas ¿no? acá también debajo de los ladrillos encontramos prendería ¿sí? hay muchas formas que se que se idean en las flotas es lo común ¿no? como bien ahí viene el contrabando técnico ¿ven? es un contenedor ha venido por ruta se ha sometido a control a donero ¿dónde está el contrabando? en el tipo de tela está el contrabando en el metraje etcétera por eso van al laboratorio inmersológico ustedes saben que es fácil hacer el reconocimiento de una prenda de tejido sintético y una prenda de tejido natural la de tejido natural ya sabemos huele no huele como como a plástico ¿no? y obviamente paga más tributos es natural entonces esas prendas ustedes saben cuesta más y me refiero al olor porque una de las pruebas que realiza el laboratorio inmersológico es que le arranca un pedacito a la tela y la quema y compara ¿no? la tela sintética se consume rápidamente y cuando huele huele a plástico quemado la tela natural cuando se quema tarda en quemarse así como una maderita tarda en quemarse tarda en consumirse consume distinto termina con una especie de carboncito y cuando uno huele huele como a madera quemada ¿ya? entonces ahí más o menos uno se va 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 diferenciando ¿ya? ahí ven los códigos como viene ¿sí? ahí este es un claro ejemplo que uno abre el contenedor en canal rojo está un control durante el despacho hay un contrabando técnico porque se dan cuenta de que aquí ha habido cambio de la mercancía imposible que de origen haya venido hasta la mitad y cargada de basura imposible ¿no? había un cambio miren como está encarpada la mercancía no cabe absolutamente nada este camión está correctamente encarpado estos son entonces constituyen también precintos efectos del control tributario y también para ser sometidos a el controlado este es otro tipo de encarpe ¿se dan cuenta? pero también está encarpado ahí inclusive viene maíz el tema de los transgénicos en algún momento también ha sido parte del controlado anero hoy ya no ustedes decían ¿y por qué? ¿y cómo? ¿por qué se queman? ya les decía el camionero el que está conduciendo el camión huye ¿no? como siempre despavorir bota la llave y entre tanto vienen a veces muchas personas que coadyuvan o favorecen a la comisión del contrabando y incendian las mercancías las queman ¿sí? aquí viene la turba de gente y se la saca la mercancía imagínense y es obviamente ya no se puede tener la misma población muchas veces Patacamaya por ejemplo no deja salir los camiones se queda ahí y se reparten la mercancía Patacamaya Oruro ¿no? todo ese sector que es fuerte el contrabando entonces opera así esto es otro delito se llama sustracción de prenda aduanera toda la mercancía que no está nacionalizada ustedes saben que es prenda aduanera y cuando se ingresa o se atenta contra esto que tiene que ir a pagar los tributos se está atentando contra el Estado y obviamente esto va a constituir fácilmente un delito ¿ya? ahí están los controles que se realizan la utilización de armas de fuego dinamitas explosivos etcétera inclusive los miguelitos ¿no? estos miguelitos que van derramando los contrabandistas en el camino y automáticamente lo vuelven en contrabando delictual sin importar ¿sí? la cuantía ¿no? hay varias agresiones hay uso de violencia y intimidación penal contrabando delito ¿sí? ahí ven y hasta el asesinato que ha existido de de este militar producto de lo cual se ha cambiado la norma y hoy tenemos una referencia miren esta casa prácticamente es en La Paz en el centro de la ciudad miren llenita de mercancía ¿no? no funciona prácticamente como ahí están ¿sí? creo que está totalmente claro ¿no? cómo funciona cómo opera el contrabando cómo funciona el contrabando veamos los otros ilícitos para finalizar los otros delitos en realidad ¿no? aplica ustedes saben la instigación pública a no pagar tributos ya esto lo han debido ver con el anterior docente no voy a reincidir en el tema de violación de precintos ya les he mostrado cómo en materia donera aplica esta violación de precintos y controles tributarios porque obviamente estamos frente a un precinto ya sea electrónico este un precinto de plástico no deja de ser un precinto que viene en jurex ¿no es cierto? como aduana nacional no deja de ser y cualquier vulneración recae en la comisión de este delito que tiene una pena de 3 a 5 años y una multa de 6 mil dólares la defraudación aduanera es diferente a la defraudación tributaria la defraudación aduanera se da en los casos en los que primero debe acudir el dolo dolosamente se pague menos ¿sí? en una cuantía superior a 50 mil UFBs ¿sí? se tiene que superar si es menos de 50 mil UFBs automáticamente pero además para que recae defraudación aduanera tiene que existir una descripción falsa de las mercancías en las declaraciones una operación aduanera declarando cantidad calidad valor peso origen diferente se induzca en error a la administración tributaria o se utilice o se invoque en privilegios inmunidades exenciones que no corresponden en ese caso y previa una determinación un procedimiento de determinación o de prejudicialidad es decir una fiscalización un control diferido que puede existir se puede establecer que con probabilidad exista defraudación aduanera y una vez que se diga y se demuestre en este proceso prejudicial en esta determinación que ha configurado defraudación recién se puede llevar a proceso final y el contrabando que ya lo hemos visto que no lo voy a repetir la sustracción de prenda aduanera que también hemos visto en las fotografías la prenda aduanera como la gente muchas veces saca las mercancías cuando está en trayecto las asalta cuando son comisadas cuando se encuentran en recinto ¿no? este delito es sancionado con pena privativa de libertad de 6 a 10 años la usurpación de funciones aduaneras alguna persona que ejerza atribuciones de funcionario empleado público aduanero de auxiliar sin estar autorizado incurre en usurpación de funciones aduaneras la falsedad de documentos aduaneros cuando un documento es falso ¿sí? cuando cuando va a ser sometido a un tratamiento de falsedad de documento aduanero primero que tiene que ser sí o sí considerado documento aduanero y tiene que ser una declaración o un registro informático aduanero en ese caso sí estamos frente a la falsedad de documento aduanero y se lleva una sanción de 6 a 10 años la falsedad aduanero es distinta porque ahí ya se están hablando de datos información una certificación falsa que se ha introducido respecto a la calidad cantidad precio origen dentro de una declaración por un auxiliar público por un funcionario de la aduana etcétera ¿no? muchas veces es el aforador o el vista de aduana ¿no? ya voy a voy a decir ¿no? no estoy viendo la mercancía voy a decir que sí era lo que correspondía jarrones de cerámica y no televisores como se dice entonces eso también es falso asociación delictiva aduanera cuando el servidor público y el vista el auxiliar de la función pública el despachante el transportador internacional y el concesionario de depósito o algún otro el importador etcétera participen de forma asociada en la comisión de un ilícito de contrabando por ejemplo un cohecho activo ustedes saben que el cohecho activo es el que entrega un beneficio a un funcionario para que le ayude a cometer un delito y el cohecho pasivo es el funcionario que acepta en este caso es lo mismo que en el código penal pero en este caso es para el tema banero igual penas privativas de libertad de 6 a 10 el tráfico de influencias lo propio quienes trafican influencias ¿no es cierto? aquella autoridad o servidor público de la aduana que directamente o a través de un tercero pueda contribuir facilitar influir en la comisión de un delito ¿cuándo se da el contrabando de exportación agravado? este delito por un tiempo este año ha quedado como que suspendido sucede que hay mercancías prohibidas o suspendidas de exportación ¿no? como por ejemplo los cupos de exportación ha salido recientemente un decreto que ha repuesto los cupos de exportación el hecho de que el estado proteja la industria interna proteja a la el consumo interno en realidad el abastecimiento interno y el precio justo así lo dice es una categoría y es una característica de un estado socialista es cierto que ponga estos cupos de exportación cuando pone estos cupos de exportación obviamente limita la exportación de determinadas mercancías harina azúcar que sean en este caso los pollos están limitados a la exportación va limitando la exportación siempre que esté el mercado interno abastecido si está abastecido entonces se autoriza la exportación y en lo que sobra digamos exporta ¿no? y hay mercancías que también están subvencionadas como es el caso de los hidrocarburos ¿ya? entonces este delito de exportación agravado se da cuando se exporta hidrocarburos se saca se extrae hidrocarburos sin la autorización correspondiente porque es una mercancía que está subvencionada por el Estado el Estado paga entonces obviamente es injusto que lo estemos sacando al Perú como sucedía en algún tiempo o este mercancías que estén sometidas obviamente a un control de cupos de exportación ¿no? que estén prohibidas o suspendidas de exportación si aquí no tenemos pan para comer imagínense que se esté sacando se esté extrayendo del territorio quienes participan obviamente todos aquellos que intenten no es necesario que crucen la frontera y en territorio extranjero los comis no tienen que estar con dirección a la frontera yendo por actos inequívocos a través de los cuales se dirija hacia la frontera ¿no? transportar las mercancías dentro de los 50 kilómetros de la franja de frontera obviamente ya induce al hecho de que se están queriendo extraer el territorio aduanero nacional y obviamente va a proceder el comiso por contrabando de exportación y en algún caso cuando se almacenen dentro de los 50 kilómetros en la franja de desaguadero por ejemplo ¿no? muchos de los de los de los lugares que son para almacenamiento de este tipo de mercancías están en un claro riesgo y son procesados por contrabando de exportación si se logra aprobar aquel y esta última medida delictual que ha se ha implementado a raíz del favorecimiento como hemos visto de este atentado que han sufrido estos dos militares donde se ha incorporado esta figura delictual del favorecimiento y facilitación al contrabando ¿no? cuando se favorece y se facilita esto es una figura para los loros esas personas que se se apostan en por favor podrían guardar silencio que se apostan en 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 los cerros y que 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 coadyuvan en un caso a la comisión del contrabando ¿no? esa gente que entierra la mercancía como han visto las telas que la va cubriendo etcétera entonces estamos en un claro favorecimiento al contrabando estas mercancías ¿sí? estas mercancías tienen sí o sí una 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 hoy por hoy tienen una configuración delictual digamos ¿no? aquellas personas que favorecen facilitan el contrabando de alguna forma facilitan coadyuvan e encubren el contrabando pueden ser procesadas y sancionadas con una pena privativa de libertad de cuatro a ocho años ¿sí? con eso habríamos concluido prácticamente todo el tema del contrabando y todas las figuras delictuales ¿alguien tiene alguna duda consulta para concluir? no creo que todo está claro doctora buenas noches muy buenas noches a todos buenas noches Karencita ¿cómo está doctorita? estaba escuchando toda su clase y bueno al parecer creo que no tienen dudas ni consultas respecto al módulo y tampoco respecto al trabajo final ¿verdad? esperemos que sea así se han atendido unas cuantas relacionadas al trabajo final sí estaba escuchando también que nombró a otras personas que no le contestaban que al parecer están conectadas pero creo que no sé algo pasaba con su audio bueno doctorita agradecerle mucho por haber aceptado la invitación dar clases con nosotros sé que usted es una persona bastante ocupada pero también está comprometida con el tema de la educación así que agradecerle mucho y también agradecer a los participantes por favor doctora le pediría que como estamos acabando esta gestión en realidad en la fundación hemos trabajado hasta el día de hoy pero voy a esperar las notas no sé si podrían estar hasta el día miércoles ¿está bien? para ver el tema de segundos turnos tenemos que cerrar y como los estudiantes saben es hasta el día de hoy las clases y retornamos el 11 de enero el 11 de enero con el siguiente módulo que sería el módulo 11 es el penúltimo módulo entonces eso sería todo si tienen alguna duda o consulta el día de mañana internamente por favor listo este bueno pues agradecer a a todos realmente una clase muy bonita estoy muy contenta creo que se ha entendido la materia dentro de lo esperado este agradecerles a todos por su participación en especial a la fundación IDEA por haberme considerado una oportunidad más para poder este brindar la capacitación en este módulo les quedo muy agradecida por el espacio brindado y por la tolerancia también este bueno desearles felices fiestas Karen para ti un abrazo fuerte grande a la distancia a todos que tengan un descanso reparador quienes van a salir de vacación ¿no es cierto? y que bueno en la gestión 2021 tengamos pues todos ¿no? este un mejor año que el 2020 ¿ya? muchas felicidades y bueno pues a seguir adelante mi compromiso hasta el miércoles es hacerles llegar las notas finales gracias doctora bendiciones para usted también una feliz navidad recordar el tema de la salud ¿no? que es lo más importante con una buena salud lo podemos conseguir a no descuidarnos con ese tema del virus que anda rondando por ahí un abrazo a todos y buenas noches igualmente chao Karencita buenas noches gracias a todos